Entonces, vamos a hablar de ecuaciones diferenciales. Vamos a poner entonces ecuaciones diferenciales y vamos a hacer un hincapié en álgebra 2. Es fígado, ¿no? Porque es una parte, nada más. Bueno, básicamente, para el que esté interesado y quiera ver un poco, quiera profundizar un poco más en el tema, el método que usamos se llama método de selección o método de los coeficientes indeterminados. Creo que en la guía, o en algún ejercicio, les pide puntualmente que sea con coeficientes indeterminados. Entonces, en esta asignatura, vamos a llamar acá, si quieren, para hacerle una alusión, en lo que se ve en esta asignatura, son ecuaciones diferenciales ordinarias, llamadas P2, de n variables. Las variables, a ver, para un ejercicio ordinario, por decirlo de alguna manera, no suele pasar a 2. O sea, n es parecido a 2. Excepto que tomen el método del aniquilador. Entonces, vamos a poner si no toman lo que se llama el método del aniquilador. ¿Está bien? Bueno, entonces, hay un montón de propiedades técnicas, o no técnicas, hay un montón de propiedades matemáticas, perdón, que tenemos que definir, que no las vamos a definir, porque seguramente se las dieron en clase, no vale el tiempo para ir con eso. Pero, más o menos, de vuelta, vale el interés, se tenga presente que tiene que ser un conjunto, conjunto, derivable, ¿no? Según lo que vieron en el análisis. Tiene que ser un intervalo abierto. Y, bueno, la función en sí se la puede, se la puede abarcar, toda la ecuación diferencial se la puede abarcar como una función, que es un poco la idea. O sea, el concepto de ecuación diferencial en realidad es como una, es justamente una ecuación, una función, que esa función cumple un montón de cosas, que es esto que les digo que tiene que, que ver si les interesa. Entonces, ¿qué forma tienen? Bueno, las que suelen dar son, exponenciales, por ejemplo, vamos a llamar acá, las exponenciales suelen tener esta pinta, una función fi de x, con una constante, siempre puede ser una constante, el tema de la derivación, ¿no? Con un exponente a un número, que ese exponente vamos a trabajar. Por eso se lo diferencia y no se pone, se le da énfasis, digamos. Después, tenemos las trigonométricas, dentro de las trigonométricas, nos pueden tomar, vamos a llamarlo, pi uno, nos queda como un privado, vamos a llamarlo, vamos a hacerlo así, sin nota total que son diferentes. Las trigonométricas son de este tipo, coseno de x, más, vamos a borrar acá, c2, seno de x. Bien, después vamos a ver casos y casos, y qué sé yo. Después, tenemos un caso 3, que puede ser, una familia de rectas, que es la que se veía en análisis 2, por ejemplo, si no me equivoco, alguien que esté cursando análisis, o tema fresco, si estas son de este tipo, perdón, y, mezclas, o sea, básicamente les pueden tomar, cualquiera de estas cosas, trigonométricas, exponenciales, familias rectas, me faltaría el término polinomios, pero, polinomios es como que, se podría pensar, sí, o sea, lo podría agregar, podría agregar un polinomios, si quieren, vamos a dejar acá como polinomios, bueno, un polinomio, ¿cómo se escribe? como a más bx más x cuadrado, y dijimos que hasta grados más menos, ¿no? Entonces, ahora cinco combinaciones, tenemos combinaciones, de 1 a 4, bueno, entonces, ecuaciones diferenciales, lo asociamos de alguna manera a, cuando veamos un enunciado, un ratito vamos a ver, van a ver que os va a decir, buscar, hallar todas las soluciones, o la solución general, bueno, ustedes ya que están cancheros con la materia, ya vieron un montón de veces esto, me pueden decir, de qué tipo son las generales, o cómo las puedo caracterizar, cómo las puedo, sí, cómo las puedo caracterizar, alguna cuestión general, que nos piden como solución, de todas las, las, posibles respuestas, O sea, vos decís, cómo podemos caracterizar, una posible función, solución de una ecuación, claro, por ejemplo, o, sí, por ejemplo, y puede ser, de una constante por e, a la, lambda por x, está perfecto, ahora, el término, no sé, lambda por x, o qué, o qué vimos, cuando estábamos hablando de lambda por x, y después sumamos algo que no tenía lambda, se separaban, las respuestas generales, ¿no? Las ecuaciones generales, se podían, diferenciar, se podían, abrir en dos partes, lo que quiero tratar de decir, es que, toda ecuación general, la vamos a tener como una combinación, entre una solución homogénea, y, una solución particular. Perfecto. Eso es, medio importante, sepanlo, es medio importante, ya lo vieron, lo vieron con, con la parte de una preimagen, por ejemplo, buscaban la preimagen, de un conjunto, les pedían todas las soluciones, todas las soluciones son la parte homogénea, más la parte particular, lo veían con respecto a, un sistema de a por x, cuando le iban a cero, los x eran todas las soluciones, que cumplían al homogéneo, y cuando le le dan un b, todas las x eran las, soluciones, o las combinaciones lineales, entre columnas de la amarriza, que no generaba la solución b. Entonces, toda ecuación general, se la puede vivir como una particular, y una homogénea. Y ecuaciones diferenciales, no es la salvedad, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, nuestro objetivo, si quieren, objetivo de resolución, es buscar, un i el g, tal que, i el g, se iguale a un i particular, más, en realidad, una cuestión de un poco, y un i homogéneo más, un i particular. ¿Está bien? Entonces, habiendo dicho esto, esto es nuestro primer, si quieren, en una determinada, en un determinado algoritmo de resolución, esto va a ser lo primero que vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a tener acá, una solución homogénea, una solución general, tal que la general es una homogénea, o una particular. Bien. Después, ¿cómo resolvíamos, este tipo de ecuaciones? Ya las vieron, en otro tipo de problemas, de álgebra, de esta asignatura. ¿Cómo resolvían, una ecuación general, sabiendo que tiene una parte homogénea, o una parte particular? ¿Cómo no? Cuando vos, o sea, yo lo que quiero decir, es, cuando vos tenías, una solución, o una, tenías que presentar una resolución de un ejercicio, y sabías que tenía esa resolución una parte homogénea, asociada a homogénea, una parte asociada a particular, ¿cuál era tu método de desarrollo? ¿O qué tenías en cuenta, para resolver ese tipo de ecuaciones? Antes, si volvimos a transformaciones lineales, era un escalar por el nulo. Claro, o sea, buscabas, primero la solución, del nulo, digamos, o sea, la homogénea. Perfecto, entonces, eso lo vamos a notar, como lo primero que vamos a hacer, y el algoritmo no empezaba ahí, sino que empieza acá, vamos a poner, este uno, lo primero que vamos a hacer, siempre es, buscar una solución homogénea. Bien, lo segundo que vamos a hacer, es, bueno, ya es un poco evidente, ¿no? Buscar, una solución particular. Una, ya con eso me alcanza. Acuérdense, si quieren verlo de alguna manera, cuando defienden una recta, tengo el punto 00, que vendría a ser como una parte que está asociada a lo homogéneo, esto es muy, muy bien, ¿vale? Opa, si quiero, tómenlo con pinzas, pero después, para obtener la general, buscaban un punto, bueno, un punto acá sería como una particular, o sea, hay que darle como una directriz a la solución general, y eso a la particular, y con una sola alcanza, después hay infinitas soluciones que te lo da la parte homogénea. ¿Está bien? Y después tenemos lo tercero. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia, que en realidad no es tan diferencia para transformaciones lineales, estaba dicho de otra manera, o para producto interno, o todos los ejercicios, es que las ecuaciones diferenciales tienen constantes. Porque ustedes ya saben de la vida, que cuando buscan la integral y derivan, y no me acuerdo, siempre había infinitas soluciones. Entonces, hay ejercicios que los pueden resolver haciendo los incisos 1 y 2 y dejando constantes libres. Puede ser, en general, no pasa, o sea, les piden hallar condiciones de borde. Las condiciones de borde son básicamente lo que nos determinan cuál va a ser la pinta general, si quieren hablar de alguna manera, de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, como último paso y como tercero, vamos a poner aplicar condiciones de borde. Condiciones de borde y me refiero a buscar valores de C, ¿eh? Por las dudas. Buscar valores de C. ¿Está bien? Ok. Bueno. Habiendo dicho todo esto, pensemos un modelo típico de una ecuación diferencial. Vamos a poner caso general de ecuación diferencial y la caracterizamos, vamos a ponerlo en rojo, la caracterizamos como un valor que puede depender de X en principio. Acá no tengo, no, acá no puse, pero es un valor que puede depender de X, no suelen dar, pero bueno, lo dejamos ahí aclaradito, por una función que es dos veces derivada, esto es, perdón, si n es igual a 2, ¿no? Más un segundo término que va a acompañar al término i, o griega, una vez derivado, más un tercer término, y acá el epifluce a dos veces, ¿no? No lo ve. Más un tercer término que vamos a llamarlo, o sabemos que es i sin derivar. Bueno, el caso general tiene una parte que no es pertenecita al homogéneo. Fíjense que esto yo lo puedo pasar restando para allá, voy a tener todos unos términos que dependen de la variable i, y este solo que depende de la variable X. ¿Lo ven? Esto en general puede ser, por ejemplo, 3X, y acá, qué sé yo, puede ser, no sé, 5i al, perdón, 5i2S derivado, más, no sé, 4i, más 0 por i0. Un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos términos dependen del valor i, vamos a anotarlo, ¿no? dependen del valor, o dependen de función i, ¿no? O f, si lo tomamos como una función que es que lo decían. Y esto es un, si quieren, un término independiente. Bueno Y acá de vuelta Para ampliar, ver apuntes Y todo eso, ¿no? Que lo ven en clases Bueno, entonces Habiendo dicho esto, que es el caso general Y habiendo dicho cuál es la manera de resolverlo De hecho ya describimos un camino This is the way Entonces, primero Vamos a buscar la solución homogénea Fíjense Que si este término muere Y tengo que estar igualado a cero Esto que está acá es una ecuación que está igualada a cero ¿No? Entonces las posibles respuestas, posibles soluciones De esta ecuación Van a ser pertenecientes a la homogénea O sea que la homogénea siempre queda igual a cero El homogéneo Vamos a ver ahora, para darme el paso Entonces lo vamos a igualar a cero Ok Entonces Si esto no está Va a quedar cero Y tenemos una función que depende de I De vuelta Por eso hice hincapié en esto Que es como un término independiente Entonces Lo primero que vamos a hacer Es Si quieren Que es muy burdo Pero identificar la parte que depende de la función I O sea básicamente lo que está todo con I O sea no hay más vuelta acá Identificar Función De la parte homogénea Y claro ¿No? Resolver Resolver Con Método de ¿Cómo les había dicho que se llama esto? Proficientes sin términos ¿Está bien? Entonces A mí me hace más Me gusta más selección Porque hace más Hace más alusión A lo que hacemos Cuando hacemos las puntitas Entonces Habiendo dicho esto Selección es lo mismo que Coeficientes indeterminados ¿No? Sí Son lo mismo Esto o Método de selección Es lo mismo Creo que se encuentra de alguna manera Y de otras Lo que es seguro que nos apunta Es aparecer como Coeficientes indeterminados Y acá me faltó uno ¿No? Selección Estos dos son iguales Vamos a dejarlo así que sentido Ok Entonces Primer paso Vamos a resolver este sistema ¿Está bien? Más C de X Por I Y lo vamos a igualar a C Ahora Esto es algo que se llama En general Esta técnica Superposición de efectos Se usa mucho Por lo menos En mi rama De materias Más adelante Es superponer efectos O sea Yo tengo un problema Lo diferencio En cuatro problemas Pero más fáciles Entonces La idea Es hacer eso Justamente Para quien interese Se llama Superposición de soluciones diferenciales Y se puede aplicar Porque Justamente estamos en la algebra lineal Si tenemos Ecuaciones Diferenciales No lineales O tenemos Ecuaciones que varían Según determinadas cosas Medio que no podemos aplicar Este Método De separar En homogéneo En particular Y la 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 Pero Algebra lineal Superposición de efectos Lo más fácil Lo más lineal Listo Chao Lo primero que se ve En la materia Entonces Habiendo dicho todo esto Lo que Vamos a hacer Es justamente Como esta ecuación Es en general Y Es muy específica Tiene unas características Vamos a sacarle Vamos a sacarle provecho A esa ecuación diferencial Y vamos a trabajar Justamente Con estos términos AX BX Y CX Esto lo puedo llamar Por ejemplo Un R2 Perdón Un A2 Esto lo puedo llamar Un A1 Y esto lo puedo llamar Un A0 Entonces La idea Es que Asociemos Asociamos El caso General De Una ecuación Homogénea A Un Caso general De una ecuación homogénea A un polinomio característico Polinomio Característico Bien Entonces Este polinomio característico Va a tener como raíces A los términos Estos que estoy diferenciando Como A2 A1 Y A0 Acompañado Entonces Característicos Donde Podemos poner Estudiamos las raíces Y cuántas son Si estamos en N igual 2 Dos Son dos Fíjense que Acá hay una Acá hay otra Y acá este es el término independiente El término que no tiene ninguna Derivabilidad Entonces son dos Un polinomio característico Tipo Son Un polinomio De Grado 2 Que tiene Dos soluciones Una pregunta Porque esto es en caso de polinomios Pero vos habías dicho que había otros Otros tipos de soluciones Para distintas ecuaciones O sea Trigonométricas Exponenciales Y todo eso Está perfecto Sí El tema Es que Yo esto que está acá Lo llamo F de X Esto es lo que Pueden ver los apuntes Pero en realidad Yo lo que estoy resolviendo Con el homogéneo Es esto que está acá Todo lo que está a la derecha De la igualdad Va a ser parte De las soluciones Particulares Ok O sea Siempre vamos a tener Una función F de X En realidad Así que Ya que estamos La escribimos Para que se entienda más Vamos a escribirlo Por acá arriba En otro color Esto lo acabamos Llamarlo F de X Si quieren Y fíjense Que F Tiene esta pinta F Uy La fui F es Una función Q Que depende De la Variable X Una función Y De N Menos 1 Que depende De la variable X Y esto sigue Hasta Una función Y Derivada una vez Por X Más un X Este que está acá Es el que nosotros Tratamos Como el caso Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Depende de que nos toque Aclarar un poco más O Esto es más matemático Más definición matemática Pero sí Vamos a usar Vamos a usar Todos estos tipos De exponenciales Trigonométricas Familia recta Polinomias Comunicaciones Solo que ahora estamos Trabajando con la parte Homogénea Asociada Lo pasa La homogénea Me da la sensación De que Siempre Es como muy fácil Sacarla El tema Es la particular El tema Es la misma Es muy fácil En general Las diferenciales Por eso Hay que sacarle Mío Es Un caso O sea El polinomio Ahora vamos a Para grados 2 Tenés 3 casos Ahora los vamos a estudiar Después para la particular Tenés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ponele Es tipo Tenés esta Usa esta Tenés esta Usa esta Ah nos dio una teolita Está bien Yo armé una Y se las voy a pasar Ahora más adelante Cuando empezamos a resolver Ok ok Pero es básicamente Muy mecanizado Esto es siempre igual Esto es siempre igual Nosotros nos dieron La clase Todo con Ya saltaron El tema este Y nos dieron todo Con el polinomio Este destructivo No como era El aniquilador Bueno El aniquilador Busca raíces de un polinomio También o no No me equivoco Si pero Como que todo Se podía resolver con ese También todo Se podía resolver con ese En realidad nos dijeron Como que las ecuaciones Diferenciales No tienen como Formas de resolverse Si no como métodos Como que no hay Se resuelven cada uno Como quiera y pueda Y entonces nos dieron Una posible Un posible método Bueno ¿Qué pasa? Fíjense Que este caso De ecuaciones diferenciales Son de N2 Que son las que vienen tomando Se invito a agarrar Los parciales de acá Hace No sé No les quiero mentir Pero cinco años Y seguramente No pasa más de esto Si toman De grado mayor Y hay que aplicar El aniquilador Pero en el caso Sí Básicamente es lo mismo Esto es como muy Particular para caso 2 Que se toma Y después el método En realidad Vos le decís El que quieras ¿No? Esto funciona perfecto Ok Perfecto Bueno Habiendo dicho esto Y por qué es tan importante Este polinomio característico Se llama Le tenemos que buscar las raíces Tenemos tres casos O tres casos Que a nosotros Nos interesa ver El caso De que Las raíces son Pertenecientes a reales Y son distintas De cero Son distintas entre sí Tenemos un segundo caso En que Las raíces son iguales ¿Sí? Y un tercer caso Que están complejas Un tercer caso Entonces Trabajemos Si quieren Vamos a poner acá Vamos a poner más negro Trabajemos con Método O algoritmo Bien C1 Caso 1 Ya usé El 1 Minúscula romana ¿No? Y usé El mayúscula Vamos a poner Bueno Vamos a levantar Caso 1 Caso 1 Vamos a poner acá Tenemos que R1 Es distinto De R2 Y R1 R2 Pertenecen a los reales Caso 2 Antes Antes quiero hacer una aclaración Perdón Cualquier Polinoma de grado 2 Se puede resolver Con la famosa Con la reservente ¿No? Que usamos todos en la secundaria Entonces podemos decir que Soluciones Son de este tipo Menos a1 Más menos Más menos Raíz de A1 al cuadrado Menos 4 Menos 4 A2 A0 Sobre 2 A2 ¿No? Fíjense que esto Lo podemos diferenciar así Menos a1 Sobre Más menos 2 A2 Y ya ponemos La raíz De un discriminante Lo llamamos Vamos a ponerle Delta La El delta El discriminante Se puede asociar Con el tipo De respuesta El tipo de respuesta Que es O el caso Que es Entonces Vamos a poner Observación Ecuación de grado 2 Esto vamos a dejarlo Por ahí Como es medio lado aparte Vamos a tener Caso 1 Como les había dicho R1 es distinto A R2 Y además Le voy a pedir Que R1 Y R2 Pertenezcan a los reales Que esto es lo mismo Que pedir Que el discriminante Sea mayor estricto Que sea ¿Está bien? Bueno En este caso Este método Se llama Método de selección Valga la redundancia Porque vamos a elegir La solución De la respuesta Entonces una base El sistema homogéneo Si lo quieren llamar Como Una ecuación general Una ecuación homogénea Vamos a borrar acá No, está bien Homogénea La van a proponer De esta manera C1 Por E A la R1 De X Punto y coma C2 E R2 De X Como les comentaba Este es el primer caso O sea Tienen una ecuación diferencial Cualquiera De grado 2 Asocian al polinomio Homogéneo Se fijan las raíces Que tienen Si las raíces son Distintas Y pertenidas a los reales Esta es la solución Del de homogéneo ¿Por qué? Porque alguien ya lo estudió Y nos dijo Aplica esto Por eso se llama Método de servicio Después tenemos Vamos a dejar acá Un caso 2 Las raíces son iguales Bueno Haciendo alusión a esto Matemáticamente Es lo mismo que el discriminante Sea 0 Chiquenlo Y Todo eso Es lo mismo que el discriminante Sea igual a 0 Cuando pasa el caso 2 La base Del sistema homogéneo Va a ser igual Y fíjense una cosa Segundo E A la Rx Porque es una única raíz Y acá entra la primera cuestión Que vamos a ver más adelante Y la segunda Como es una única raíz Si yo pongo Si me entienden ahora Después Es mejor si me entienden Si yo pongo Una base de homogéneo Tengo dos raíces iguales O sea Vamos a llamarlas R Si yo O de alguna manera Ven intuitivamente Que la base Del homogéneo Tiene dos raíces Porque lo vimos acá Porque es un Polinomio de grado 2 Y porque El polinomio de grado 2 Tiene dos raíces Entonces La base del sistema homogéneo Tiene que ser 2 Eso es así Créanme Entonces O Mirenlo Para La segunda Base del sistema homogéneo Yo pongo muy felizmente Constante 2 Por E A la Rx Que es La que La única raíz Y me encuentro con algo Nunca pierdan de vista El concepto Que estamos trabajando Que estamos en algo Que era 2 Esto que está acá C1 Es un alfa Perteneciente a los K Y esto que está acá C2 Es un alfa Perteneciente a los K ¿Cómo puedo tener una base De soluciones Linealmente dependientes? ¿Se puede o no se puede? No, ¿no? No se puede Claro Entonces Porque Si quieren Porque la dimensión De ese H Va a ser igual a 2 Porque N es igual a 2 Entonces Estas son Linealmente dependientes ¿Cómo corrijo eso? Porque tengo una única raíz Bueno De vuelta Alguien se tomó el tiempo Estaba aburrido Se puso a buscar Todas las formas posibles Y dijo Acá multiplica por X Ese es el famoso Multiplica por X Que no sé si escucharon Pero van a escuchar Cuando una función homogénea Una solución diferencial No te cierra Y no sé qué Y no sé qué Y te dicen multiplicarlo por X Bueno Es básicamente por eso Cuando multiplicamos por X Hablemos ahora De un espacio vectorial De polinomios En el espacio vectorial De polinomios Tenemos algo de grado 1 Y algo de grado 2 O algo de grado de diferencia 1 Y siempre van a ser Linealmente independientes Una nunca va a poder generar A la otra Bueno Esto se puede ver como funciones O como polinomios O como lo quieran ver Pero básicamente Por eso es que multiplicamos por X Y la constante 2 No nos entra en juego En ningún momento O sea, la constante 2 Y gracias Después la saco Con la condición de borde Eso lo entiendo, ¿no? Porque es importante Bueno Después tenemos Un caso 3 Que va a ser Cuando R1 Y R2 Pregunto Si alguien está escribiendo El chat Por favor Me avisan Bueno No me cuento eso Yo de vuelta No me quedo claro Por qué multiplicar por X Funciona Pero te creo No tampoco hace falta Que No, pero Pensemos de esta manera Mira Supongamos Un espacio vectorial Volgamos a Algebra Estamos tirando Algebra Espacio vectorial De R2 De X ¿No? Una base De R2 De X Es por ejemplo 1 X X cuadrado ¿No? Bueno Ahora vos pensá A cada una de estas funciones Están multiplicadas por un C Acá hay un C2 Acá hay un C1 Si querés verlo de alguna manera Y acá hay un C3 Y cada una de estas Esos X O el grado del polinomio Para cuando vimos Polinomios de grado 2 Representaba un polinomio distinto O sea Vos me creés que 1 X y X cuadrado Son en la Y No hay duda ¿O no? Entonces Si vos lo pensás Como Por ejemplo Vamos a poner Una pseudo Falsa Base de R2 Podría ser por ejemplo O sea que no es base ¿No? Fijate Podría ser No sé 5 De hecho te pongo así Mirá 5 2X 3X ¿Tenés? ¿Tienen claro Que no es base de R2? ¿Eso que puse al final? ¿No? ¿Has hablado? Sí, decime No, que serían linealmente independientes El 2 y el 3, ¿no? Sí Bueno, fíjate que eso Lo puedes reducir A que Esto la consigo una C1 Esto la consigo una C2 Y básicamente La misma función O sea Yo le voy agregando acá Pongo en vez de C2 y C3 Le agrego 25X El caso es exactamente el mismo O sea Me va a generar El mismo espacio Vectorial Le van a ser LD ¿Se entiende? Entonces Cuando yo multiplico por X Este término que está acá Esto me queda Vamos a borrar acá abajo Esto me queda 5 2X 3X al cubo Al cuadrado, perdón Sí Ahora sí es una base Bueno Claro Bueno Es el mismo caso que hacemos acá Ok ¿Lo ves? De alguna manera Sí, o sea Entiendo por qué Ok, entiendo por qué Es linealmente independiente Eso sí Pero no entiendo De dónde sale la X Pero por eso O sea Vos me dijiste que es un chabón Que se tomó el trabajo Es que sí Es que por eso se llama Método de selección O sea Vos tenés una determinada tabla Que te dice Ante esto propone esto Lo que tratamos de entender acá Es el por qué El por qué Viene por este lado Ok O sea Porque no funcionaba Le metí una X y funcionaba Claro Pensalo desde Dimensiones El homogéneo El homogéneo va a tener Dimensión 2 Porque vimos que tiene Dos raíces Una base del homogéneo Nunca va a poder ser Un solo vector Y no Entonces Claro Y si algo que falta Fíjate que si yo pongo El caso general De C2 por E A la RX C2 y C1 son constantes O sea que es lo mismo Que trabajar con 2 y con 3 Como está en este caso Ok Entonces Para diferenciar eso Y crear un vector Más Adicionalmente O sea adicional Linealmente independiente Últimos por X Y ahora son el I No hay chance De que haya discusión O sea Todos vemos que Porque necesitamos Dos dimensiones para la base Ok Perfecto Ahí creo que Entendís más Buenísimo Gracias No de nada Y para el caso 3 Que tengo dos raíces Complejas El discriminante Va a ser menor que 0 Bueno Si yo piso AR1 Como alfa Más Término I Beta Y AR2 Como un alfa Como menos Y beta ¿Por qué son estas dos? No, ni se acuerda Del CDC Son O sea Uno Siempre que hay una raíz Compleja Está Una raíz 2 Que la llamamos Conjugada Que siempre van De la mano O sea Siempre que hay una raíz Imaginaria Existe otra raíz Tal que Con la parte real Igual Pero de cambio La parte negativa Habiendo dicho eso Una base Vamos a poner acá Una base De SH Vamos a ponerla como C1 Esto es lo que El tipo Se rompe la cabeza Estudiando No sé quién fue La verdad Me gustaría decirles Pero no sé quién fue Después lo voy a ver Alfa X Seno De Acá me Voy a hacer un poco Más prolijo Y vamos a poner C1 E Alfa de X Coseno De beta X C2 E De alfa X Seno De beta X Fíjense una cosa Si son agudos De vista Que esta Solución Pertenece a los reales ¿Por qué? Porque en realidad Yo no estoy agarrando El término Y Yo estoy agarrando El número El escalar K Que lo acompaña A la parte imaginaria No estoy agarrando La parte Y O sea que si ustedes Le piden hallar Una respuesta En Bases reales Este tipo ¿Está bien? Pueden pedir por ejemplo Para la parte De la guía 5 Donde son Sistemas de ecuaciones Diferenciales Y les piden Dar una respuesta En lo que sea Homogénea O real Si Tiene O si la quiero escribir Porque es conveniente Porque me lo piden O lo que sea Como complejos Aparece Este tipo Que llamamos Euler ¿No? La fórmula de Euler Y esto Lo conocemos como C1E A la alfa Más beta I Por X Fíjense que ahora Sí está línea Esta es una base Que tiene Términos complejos Esto es un C2E Lo mismo O sea Fíjense que Son dos funciones Que parecen ser Como LI Pero LDE Pero tienen Como una parte Imaginaria distinta ¿No? Bueno Eso está asociado Porque son dos raíces Y siempre dos raíces Tienen una parte Y una parte Entonces salen Bueno Habiendo dicho eso Ya resuelven Tranquilamente Cualquier recuación Diferencial de grado 2 Que las acompañe Con De cualquier tipo Que sean de esta manera La homogénea Ya estamos en el caso Es medio raro ¿Dónde? Caso 1 Si quieren iniciar Para que se entienda Es otra cosa Esto ¿No? Bueno Vamos al caso 2 O al segundo paso Mejor dicho O sea acá Vamos a poner acá Esto lo entendiste ¿Lo puedo borrar? Esto de acá Sí, sí Perfecto Esto lo borro Para que quede Un poco más prolijo Y esto que está acá Vamos a cerrarlo Y vamos a poner Hasta acá Resolvimos El Sistema Homogéneo Estoy Muy seguro Que si Esta función Es de grado 2 Es de grado 5 O de grado 3 4 5 Debe haber Una base Asociada La misma pinta Pero escrita de manera turbia Porque para N80 No podemos escribir 80 respuestas Está escrita Como con una sumatoria Como con algo Y las diferencias Una por una Pero debe existir el caso En general Para N igual 2 Estas funcionan Por eso se las Se las ve como distintas Y las trabajamos con estas Y toman De grado 2 En general Y si toman De grado superior Lo que propone La cátedra Es resolver Con el aniquilador Pero fíjense Como me dije Al principio De la clase Que el aniquilador Traja con polinomios Con raíces del polinomio Bueno Es exactamente lo mismo Entonces Hasta acá Vamos a El inciso 2 Inicial Que era Resolver El particular Esto es así O sea Yo resuelvo el particular Que es Lo que está A la derecha De la igualdad Lo que no depende De i Lo que es Distinto Y después Se lo sumo A la parte homogénea O sea Yo tengo dos soluciones Por un lado Más Tres particulares No sé O una Mejor dicho Una particular Que depende De varios coeficientes ¿No? Y eso Es básicamente Lo que le sumamos A la homogénea Lo podemos hacer Porque esto es Superposición de efectos Superposición de ocasiones diferenciales No sé cómo se llama Entonces por eso Es válido hacer Para el particular Entra en juego Todo lo que me dijeron Todo muy lindo Son polinomios Pero qué pasa Si le ponen un coseno Un seno Si le ponen una familia De rectas Polinomios Combinaciones Bueno Tiene una respuesta De vuelta En los videos De Creo que son de Vargas Ella hace una tablita Creo que esta era De acá No me acuerdo Yo creo que no Pero es muy parecida Así que si quieren Si se sienten Fabilizados con esa Agarran esa Entonces para resolver Particular Lo mismo Método De coeficientes Indeterminados O selección ¿Y qué me dice la selección? Bueno Acá vamos a una tabla A ver si sale Prolija Entonces Tenemos Un caso 1 Bueno Yo tengo Va a quedar Medio del prolijo 3 4 Evidentemente Vamos a hacerlo Entonces Habla Para Ecuaciones Para Solución particular Tengo mi función Tengo mi particular Tengo mi particular Tengo Un caso Que el 1 Por ejemplo Puede ser Un polinomio De grado n De grado n Entonces El y particular Va a ser Un polinomio De grado n Esto es lo que proponemos Esto es lo que Proponemos Ahora vamos a ver un ejercicio Y hablarlo clarísimo Por el medio de grado n Esto es el famoso A Más B X Más Tiquitiquitiquitiqui N X A la n ¿Está bien? Es un polinomio De grado n Si la particular Es Una exponencial Que es un caso Exponencial Vamos a diferenciarlo así E De alfa X Nosotros proponemos Vamos a ver un valor Un K De E Alfa X Si el tercer caso Es un coseno De alfa X Vamos a proponer K1 Coseno Coseno De alfa X Más K2 Coseno No, perdón Seno De alfa X ¿Por qué K? Y por qué no sé Es una duda que a mí me surgió Por lo particular Porque después Hay constante C De la solución general Y para no Mezclar Las constantes De la solución particular Con la solución general Llamamos K Simplemente por eso Caso 4 No sé cómo está en escrito antes Pero acá la dejan mi lugar ¿No? Mirá la forma La compro Esa 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 Bueno, tenemos un caso 4 Esto que está acá es seno de x, seno de alfa de x Y la respuesta de esto es K1 coseno de alfa de x Más K2 coseno de alfa de x O sea, se propone lo mismo Tenga el coseno o seno, se propone lo mismo Vamos a ver, 5 Lo mismo, ¿no? K1 coseno de alfa de x Más seno de alfa de x La respuesta es K1 coseno de alfa de x Más K2 seno de alfa de x Fíjense que la trigonometría se resuelve siempre igual Pero eso antes lo diferencié con un caso o menos particular, ¿no? No, estos no están correlacionados a los casos anteriores Un error de este desprolijo, no por otra cosa Y caso 6 vamos a poner mezcla de cosas Y vamos a poner una mezcla de cosas Si tengo K1 por K2 Hay una cuestión que cuando lo derive, lo integro, no sé qué Se me va a ir igual Entonces esto me va a quedar con una constante K ¿No? Para... Esto es para... Bueno, vamos a estar así Ok Esa es la parte de la solución particular ¿Qué nos queda? ¿Podrías dar un ejemplo de la mezcla? O sea, cómo mezclas los casos Sí, vamos a resolver un ejercicio de parcial y que es una mezcla Ah, listo Eh... Bueno, entonces Es más, vamos a dar dos ejemplitos rápidos Yo tenía anotado De mezcla Yo puedo tener, por ejemplo Eh... A ver acá, cómo lo tengo Bueno Si yo tengo una respuesta IEP Eh... Si quieren, uno vamos a poner En realidad no es un IEP1 Está medio confuso Así que vamos Yo voy a dejar como F Es un F, una función Porque es una función Vamos a ponerlo con la bien Que va a ser A Por E a la alfa X O sea, acá tengo una exponencial Eh... Multiplicada por un polinomio Por ejemplo ¿No? Pues es lo que puede ser Entonces el IEParticular Va a ser igual a un solo K Que es lo que les comentaba A por B K E alfa X Por X ¿Está bien? O sea, esto es un caso de la exponencial O sea, este es el Caso 2 Y este es el caso 1 Eh... Ese es un ejemplo Podemos ver otro que sea Que F Lo dé como respuesta A A la E Alfa X Por O sea, una exponencial Más una parte Eh... Comple... ¿Cómo es esto? Tribal métrica Entonces De... Eh... ¿Qué es ello? Seno de Beta X Eh... Seno de beta X Más C Eh... Por seno De beta X O sea, este es un Caso 2 Y esto es un Caso Cualquiera, ¿no? 3 a 5 Bueno, esto Si, me voy a pintar Si Eh... En particular Va a ser igual A un K1 Por E A la alfa X Básicamente Producto interno Eh, producto distributiva Cuando distribuyo Fíjense A por B Lo mato Me queda una bastante K No importa cuánto vale O sea, no de beta X Más Un K2 Porque ahora trabaja con el seno Son funciones linealmente independientes E a la alfa X Seno De beta X Esos son dos casos, por ejemplo Entonces Eh... Una observación Ya con esto Ya les estoy Después son todos machetes Y después Están todos iguales Eh... Vamos a ponerlo acá Y esto también es Algo que me tienen que atender Esto es importante Yo hasta acá dije Que resolví La... Eh... La ecuación homogénea Más la particular, ¿no? ¿Qué pasa si la ecuación homogénea O sea, la respuesta de la ecuación homogénea Que por ejemplo puede ser Cuando las raíces son De este tipo ¿No? Y me dan una particular Es Eh... Justamente de este tipo O de este tipo Son lo mismo ¿Alguien lo ve o no lo ve? ¿Qué es Vamos a ver una misma cosa? ¿Qué pasa? O sea, tengo La base del homogéneo En el caso 3 Escrita como reales C1 E coseno de beta X Más O punto y coma C2 E seno de beta X Y de repente Resolví el homogéneo Y me encuentro con el particular Y en el particular veo Que mi respuesta Es también A1 O E al alfa de X Coseno de beta X Muy parecido Muy parecido Bueno Esto lo toman Y Hay una cuestión Les voy a contar al final de la historia Que si ustedes A la parte homogénea Le suman Algo más A ver La manera de intitulidad No es así Yo tengo una parte homogénea Que es dimensión 2 ¿No? Supongamos que La función general Con una Una particular más Es de grado 3 Yo tengo una solución homogénea De grado 2 Y le agrego algo Que es linealmente Dependiente De mi solución Homogénea Y una base De mi respuesta Eran 3 O sea Tengo 3 elementos El I El D ¿Se dan cuenta Que nunca iba a poder Generar toda la ecuación General Solamente Con Sumando Cositas que son iguales? Es muy importante Que lo vean Sí, sí Más o menos Puedo entender Lo que me dice Bien O sea Básicamente Vos tenés un homogéneo De dimensión 2 Lo resolviste Hermoso Ahora Tenés un particular Que Es esta cosa No sé Ponele que esto sea Grado 2 Porque tiene las constantes Trigonométricas por separado A partes exponenciales Como que se ve que está en el I Bueno Si mi ecuación general Es una parte homogénea Más La parte particular Y la parte particular Tiene dos dimensiones más Es lo mismo que veíamos Cuando Era las transformaciones lineales Si sumábamos algo De lo homogéneo De la imagen Pero acá es lo mismo Estamos sumando algo De lo homogéneo Y algo que en principio También pertenece a lo homogéneo Porque es Linealmente dependiente Porque es igual Básicamente Tiene la misma pinta Es de la misma forma Entonces ¿Te va a faltar algo? Sí ¿Y cómo ¿Cómo lo resolverías vos? Si te falta algo No sé Le pones una X Es gracioso Pero Te juro que es así O sea Aposta Te juro que es así ¿Tiene esportidad? No, no Es así Eso ya le dije Multiplican por X Cuando no le damos Multiplican por X Entonces Observación Si A ver Por X Si 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 por X funciona Porque siempre que sea un polinomio Siempre vas a meter un grado A la parte anterior O sea que siempre va a ser ley Entonces Observación Si SH Es Y acá 25.000 comillas ¿No? Voy a que ver los fundamentos que tiene Es LD A S del particular Entonces S del particular Más S del homogéneo Va a ser igual Al S del homogéneo Ah, pero yo tenía Una Uno de G Que era S de P Más S de H Entonces Bueno, no Como la respuesta particular Es parecida Ya está entregada solamente con el homogéneo Y cuando Acuérdense que Lo que estamos haciendo acá Es resolver ecuaciones diferenciales Cuando me fijo la función La derivo una vez La derivo dos veces Me da todo Pero Me da todo igualado a cero Cuando le pongo el particular No me lo va a completar Chequeadísimo Por el mismo tipo que hizo esta Entonces Si SH Es LD A SP Entonces Este me queda igual que esto Entonces Multiplico SP Por X ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias Si tomo un parcial Que creo que tenía que multiplicar La particular Por X al cubo O X al cuadrado Porque ¿Qué pasa? Multiplican por X Y la homogénea También tienen un X Dando vuelta Entonces Va a ser Siendo LD X cuadrado Si sigue siendo LD X al cubo El mundo va a dejarse LD Si tiene la misma orden Bueno No van a tomar la misma orden No Es un doctorado Entonces Si tenés un caso parecido Después lo podría mostrar Si De hecho El que tengo yo Pasa eso Ah ok Genial Si Tengo ese caso Y Entonces Con esto está todo Y otra cosa más Si Viste Suponete Cuando sacamos las raíces Y una nos da 0 Suponete En el caso Cuando hacemos la solución Homogénea ¿Qué clavamos? Un 1 Claro Fíjate Si tenés un R2 Que es igual a 5 Y un R1 Igual a 0 Te sigue cumpliendo Esto ¿No? Y 0 perfecciones reales Entonces acá Le pones un cerito Y te quedaría C E1 Perdón C1 E Y C2 E A la otra raíz Por X Ok Bueno Habiendo dicho todo eso Antes del ejercicio Y ya Vamos a ver Cómo se resuelve Que es básicamente Todo lo que estoy contando Es Si se acuerdan Del sistema Inicial Había un punto 3 Que era muy importante Que son Las condiciones de borde Son largos No les voy a meter Las condiciones de borde Largos Muchas derivadas Mucho todo eso Por eso no se suelen tomar tanto Pero se toma Condiciones de borde ¿En qué consiste Las condiciones de borde? ¿En qué consiste? Es que a vos con las condiciones de borde Te dicen por ejemplo Que i en cero Es igual a pi No sé O sea vos tenés Muy felizmente Un 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 5i Que se yo 2S derivado Más Un 4i Un 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 Y esto lo igualan A 3x Coseno De x Bien fulera No importa Y después te dicen Resolve la general Y Además Resolver Eso ya con el caso Un y caso 2 Ya la podemos resolver Fíjense que es sistemático Agarro la raíz del polinomio Lo pongo como homogénea Agarro lo que me da la tabla Pongo lo que me da la tabla Me pico si son el ed Si no son el ed Pongo una solución general Una vez que hice todo ese mecanismo, que es un mecanismo, es un algoritmo Lo que hago es resolver las condiciones de borde que te dicen Y además, te dicen por ejemplo que i en cero tiene que ser igual a pi Y que i derivado tiene que ser igual a 5 Entonces, acá vienen las famosas c1 y c2 No están ahí porque tienen ganas Entonces, lo que hago es, una vez que yo tengo un i general Que va a tener la pinta de algo que pertenece a lo homogéneo Más algo del particular Fíjense otra cosa, que esto no tiene c Según cómo lo definimos No tiene c, la particular Y homogénea sí ¿Está bien? Entonces, la c van a pasar de acá O sea que si c es grado 2, vamos a dar 2c Siempre Si es grado 1, va a dar más c Si es grado 3, 3c Bueno, y después nos dicen Lo que tenemos que hacer justamente es A este i general Lo igualamos a cero Y nos da O lo igualamos a lo que queremos Por ejemplo No sé, creo que nos pegue a pi, ¿no? Ahora esto lo borro Y en el otro caso es Derivar la general Eso es un quilombo Porque tenemos 4 términos Que derivar 4 cosas con respecto a x E igualarlo a cero O evaluarla en cero E igualarlo a 5 Entonces acá vamos a tener Dos ecuaciones Con dos incógnitos Que son C1 y C2 No van a pedir más de Dos condiciones Tres condiciones de borde Al menos que el NSA de 3 No van a pedir Cinco condiciones de borde Al menos que el NSA de 5 Si no me equivoco Bueno, entonces El caso 3 Es una vez que yo tuve Mecánicamente Y general Y particular Lo que hago es Eh... Buscar las constantes Justamente Igual a cero Derivo al igual a cero Y lo que sea Esto Valor en uno Después de cualquier cosa Eh... Esto es un ejemplo ¿Está bien? Super desprolijo Perdón Entonces Consiste En Averiguar Los valores de cero Chau Listo Entonces después yo tengo una general Más alguna unidad particular Más una unidad particular Más una unidad homogénea Me agarra un TOC Homogénea más una unidad particular Y acá Eh... C1 va a valer algo Y C2 va a valer algo Y esto es Luego De condiciones de borde O problemas de valores iniciales Lo llamo una vez así Eh... Y esta es la respuesta general del ejercicio ¿Dudas? Ahora recogamos una expresión, ¿no? ¿Pero alguna duda de cómo es el procedimiento? ¿Vieron que es como re mecánico? ¿Es como que re tiene un apunte? No, eso es Bastante claro, me parece O sea, a mí también Pero después el método del aniquilador Cuando tenés más de n igual a 2 Bueno, el método del aniquilador Les pide Lo quería ver después Pero fíjense que O si ya lo vieron El método del aniquilador Lo que pide es Buscar las raíces de un polinomio superior, ¿no? Por ejemplo, que tenga tres raíces O sea, le dan Si ya vieron el aniquilador Era L igual a D más 2I, por ejemplo Por D más 3I Y esto lo definía En una transformación lineal Que no sé qué No sé qué, no sé qué, no sé qué Y muchas zarazas Pero la forma de resolver esto Era Buscar raíces Y cuando hay que derivar 30 veces La verdad que gana Bueno, ahí está el tema Entonces Ustedes a priori ya saben Que les van a tomar O algo Que es Elijan Como Elijan bien la particular Elijan bien la homogénea Y la resuelven De la segunda O se pueden Con el aniquilador A derivar 25 veces Las que sean necesarias Porque acá le dan un polinomio De grado 5 Está todo muy lindo Derigan una vez Derigan 2 Derigan 3 Derigan 4 Yo me vuelvo loco Entonces, si es de grado 2 Pensaría muy seriamente En aplicar método de selección No tengo que hacer nada más Que poner lo que me hice ahí El aniquilador Está perfecto De hecho El método de selección Les digo Para mí Yo no lo busqué Pero para un N igual 4 Debe tener una familia De respuesta de homogénea Una familia de respuesta De particular Pero no No quiero mentirles tampoco Y decirles que es así Sí o sí ¿Estamos bien con eso? O sea, que voy con el aniquilador Más o menos Todos lo entienden Entonces O sea, yo entiendo que Sí, lo que decís Que usemos el aniquilador Solo en caso de Sea N mayor a 2 Claro Claro porque Como Como me propones Después una homogénea Según las tablitas que te di De vuelta La realidad es que Yo no busqué más Quizás haya A chequear A la chequeería O sea, medio Tiene que ser algo Que esté copado Pero los apuntes de álgebra Por lo menos No lo vi Capaz que la de exactas Pero no Pueden ver igual ¿No? Pero Bueno Yo creo que si les dan Este método del aniquilador De alguna manera Les están diciendo Grado 3 Usan a mí Grado más chico Hacenlo como quieras Que sea el aniquilador También Bueno Habiendo dicho todo eso Vamos a resolver Un ejercicio de parcial Que le pasa de todo Básicamente Le pasa tanto de todo Pero Habla un poquito bastante Entonces Ejercicio De parcial Ojo Igual después tiene Más métodos también En anensis Si alguno está más Fresco Se ve El de variables Separables Si me equivoco ¿No? Separar por un lado Separar por el otro Se integrar Logaritmos No sé qué Bueno Si saben de S Y están bien Activos con S Y lo pueden resolver Andréle tomar Eso es un poco Me parece que no lo toman Tiene que ser De grado 1 ¿No? Como para que sea posible Yo Te soy sincero No recuerdo De cómo era por partes Era bien específico Para ecuaciones fáciles La verdad Ok Entonces ahí te dan la respuesta Básicamente Esta no la vas a poder usar En esta asignatura Capaz que tiene mañana Una práctica profesional Sí Pero No sé Dios quiera que no Bueno Bueno La ejercicio parcial es Este Allá La solución De la ecuación Diferencial Y me dan la ecuación Y dos veces derivado Menos Una vez derivado Una vez derivado Más seis Sin derivar Y me lo igualan a Dos X E Tres X Creo que no está en la guía Pero en la guía Y no muy parecido Si tiene nota referencia Bueno Y además Resolver Problema De valores Iniciales O sea condiciones de borde Es lo mismo Tal que Y en cero Se igual a uno Y Acá Me pide Y dos veces derivado Un hijo de puta Perdón la palabra Se igual a menos uno Entonces Creo que una vez derivado Y guardé al pedo A la gente que hizo esto Perdón ¿Qué dice? Además resolver El problema De valores iniciales O sea esto es Problema Valores Iniciales O De otra manera Yo lo escribí como Condiciones de borde Es lo mismo Es exactamente lo mismo Entonces Bueno No sé Díganme ustedes ¿Cómo resuelvo? Yo tengo la punte Ya lo tengo ¿Qué hago primero? Hallar la hemogénica Hallar la hemogénica Totalmente Tal que IG Es igual a homogéneo Más Y partícula Segundo ¿Qué hago? Igual a la ecuación No homogénea Cero Perfecto O sea Buscamos la particular ¿No? Claro Es decir Los dos estaban bien ¿Y tercero? Las condiciones de contorno Como en el caso Borde Exactamente Condiciones de contorno Problemas de valores iniciales Condiciones de borde Como lo quieran llamar Está bienvenido Es multipasito Condiciones de borde Entonces Vamos a la primera Primero ¿Cómo es el idioma homogéneo? Los escucho ¿Habría que Resolver la Sí Eso Primero igual Algo a cero O sea Un I Menos 5 Igual O si no Directamente Hacer la Cuadrática ¿No? Sí Pero Y aparte Qué bonito Pórense que esto es un documento Le entra a un profesor Que los corrige O sea Si yo pongo R1 R2 Y ya está Esto La respuesta Chao Pide Volver la semana que viene O sea Claro Yo En un parcial Aclaro Y el homogéneo Tal que Es igual a cero Entonces El polinomio Característico Característico Asociado A Y el homogéneo Es igual a R al cuadrado Menos 5R Más 6 Igual a cero Esto Polinomio Característico Debería Ser una definición Que les dieron en clase Debería O sea Que no tendrían Un problema Polinomio Característico Es este Ahora R1 Y R2 ¿Cómo son? ¿Hay una calcu O algo? R1 Y R2 ¿Tanto? Voy a buscar un Toc de agua Ya lo resuelvo 3 y 2 Perfecto Espérame Dos minutitos Poco agua Radio Subtitulado ¿Cómo os buscamos? No ¿Cómo os buscamos? No Pegas ¿Cómo os buscamos? No agtura Es Poco agua Mo Poco agua Se Gracias. 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 Por método... O sea, en mi práctica lo poníamos igual. O sea, quedaría e a la 3x y e a la 2x. Perfecto. Pero yo, yo, en lo personal, le voy a aclarar. Por método de coeficientes indeterminados. No sé si en la guía dice coeficientes indeterminados, pero en clase estoy seguro que en lo nombra. No se si... Ya no lo dan más que alguien lo he conloja, por favor. Pero hasta donde yo... Nosotros, bueno, yo cuando lo dijiste ni sabía lo que era, no me sonaba para nada, directamente hacían polimio de característico. Ok, bueno. No, a nosotros sí nos lo dijeron. Te dijeron copiñito de interminación. Ah, bueno. De hecho, algo más, eso se llama método de copiñito de interminación a variables constantes. Porque está a variables no constantes y es un chino, que es justamente cuando no tenemos la parte lineal del álgebra. Tenemos el álgebra no lineal. Bueno, otro tema, ¿no? Claramente, no es para nosotros ahora. Entonces, por método de copiñito de interminación, valores constantes, si quieren poner ahí, si no, no. Ahora, una solución del SH es, bueno, reconda redundante, pero no me entraba a la derecha, por eso lo pasa acá abajo, es, como bien dijeron por ahí, C1, E a la 3X, C2, E a la 2X. Miren una cosa, un segundo. Tenemos un exponente que está a la 3X. Un exponente que está a la 2X, ¿no? Miren la particular, o sea, lo que está a la derecha de la igualdad, que no es cero. Es un exponente que es E a la 3X. O sea, acá, este es el caso, que va a tener un homogéneo, que va a ser, entre comillas, el E del particular. Claro, no es que estas ecuaciones, estas, se levantan a la mañana y dicen, bueno, tomate esta ecuación diferencial y ya está, que es lo que es, y si es absurdo, es absurdo, no, están pensadas. O sea, están pensadas y fíjense que esto, acá nos estamos dando cuenta por qué la forman de esta manera. Porque nos están agregando algo de dificultad y que no sea todo tan papa. Pero es lo mismo. Entonces, habiendo dicho eso, el I del homogéneo va a ser igual a C1 de 2X. Lo otro, un tema de connotación, cuando hablamos de base o concepto de entre llaves, acuérdense, punto y coma. Porque son dos funciones. Entonces, cuando hablamos de cómo funciona en sí, del homogéneo y cómo la definimos, no ponemos más, punto y coma, ponemos sumado, ¿no? De alguna manera, estamos trabajando con la algebra de la guía 1 y buscando todas las infinitas posibilidades del homogéneo. Que es un alfa 1 por E a la 2X más un alfa 2 por E a la 3X. Listo. Uno, check. Dos. Y en particular. Bueno, acá viene la observación que yo les comenté. Pero pensamos de una manera. Nosotros tenemos E2X E a la 3X, ¿no? Entonces, y en particular, lo calculo por método, coeficientes indeterminados. Bien. Sobre la desplegida, método de coeficientes indeterminados. Vamos a poner. Ahí está. Entonces, si yo voy a la tabla, yo la tengo a mano, pues después mando, lo dejo por ahí. Como en la tabla, digo que, bueno, si tenía un F, que era E a la alfa X, mi particular iba a ser un K E a la alfa X. Ah, y perdón. Y acá tengo E... Acá puedo poner igualdad no homogénea. Que es así. G, hoy estoy terrible. Y esto es igual a la que nos piden, ¿no? 2X E a la 3X. 2X E a la 3X. Entonces, yo tenía un E a la alfa X, pero ponía un K por E a la alfa X. El otro que esté involucrado, ¿qué es? Es un 2X. Es un 2X. Polinamia. Polinamia. Excelente. Polinamia de grado 2, de grado 1. Propongo. Polinamia de grado 1. Esto, entonces, es igual a por X más B. Una pregunta, profe. ¿Qué significa igualdad no homogénea? Que a la derecha del igual no hay un 0. Ah, ok. O sea, lo que nos dan del enunciado. Vamos a hacer un poco mejor, porque esto es un desastre. En realidad, esto lo puse para ponerlo a mano, ¿eh? No se va a tener que hablar. Vamos a ponerlo en rojo, por ese motivo. Igualdad. De la ecuación, si querés, no homogénea. Dos puntos. Es eso que está ahí. Ok. Entonces, según el machete místico, tengo como Y particular igual a KE al alfa X por AX más B. Bueno, acá habíamos dicho que el Y particular era cuando tenía una constante que se multiplicaba y qué sé yo. Le dejo un solo A. E al alfa X AX más B por E al alfa X y dejo de contar. Entonces, acá hay una cuestión. Consulta, ¿te faltó el K? No, o sea, yo dije que K por A es A. O sea, yo las constantes las junto todas, porque a fines prácticos, cuando derives, se va a hacer lo mismo que valga A o K por A, porque es una constante. Entonces, fíjense una cosa, veamos la supuesta Y particular. Acá tengo, ¿no? Y vamos a decir homogéneo. Bueno, esto que está acá, 3, 3, 3. Miren una cosa, presten atención. Este término de acá, o sea, está claro que la función, como función matemática es este. Ahora, fíjense que esta función es esta que está acá. ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve. Bien. Como es la misma función, y vamos a, ¿cómo se llama esto? Su espacio de editorial es, se podría decir que cuando yo sume todo, acuérdense que todo esto lo hago con el fin práctico de poner que, vamos a escribirlo ahora, porque vale la pena, que el Y en general iba a ser igual a C1E a la 2X más C2E a la 3X más un tema. Claro, acá me faltó explicar algo que ahora lo vamos a explicar. Sorry, lo salté yo. sería, papapá, porque yo les dije que no tiene constante, si me apareció un A y B, si me hicieron una alarma. En el caso 2, cuando resolvía el particular, método que viene en el A, aquí está, y empezó acá. Recuerden que, o recuerden, cuando encuentran la función, o sea, esta es la función, tienen que reemplazarla, porque les va a tener una constante K, tienen que reemplazarla en la ecuación general que les da. Ah, me fui. Acá. O sea, esto, después voy a hacer un I particular, un I particular, y un I particular, y voy a resolver esto que está acá. Donde cuando valga la igualdad, yo voy a poder igualar esto con los términos, en este caso, A y B, y va a tener solución para un A y un B. La respuesta es porque no puedo dejar a la polinomia, a la particular, con términos multiplicados por A y por B, porque estoy básicamente diciendo que pertenece a la homogénea, o de acuerdo en C, por coeficientes, y qué sé yo, entonces, siempre el homogéneo va sin términos constantes. Si yo lo ponía acá, A, E, a la alfa de X, más qué sé yo, me va a quedar como parte de homogéneo y no es parte de homogéneo. Por lo pronto, me pueden creer que en realidad un paso previo sería reemplazar en la ecuación y buscar los términos, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá en azul, reemplazar en F de X, que es la, la, el, ¿cómo se llama? el incógnito, el, el, el enunciado, y es pescar, en este caso acá. ¿Está bien? No se olviden de eso, ya me estaba olvidando. Igual vamos a ver que después le vamos a poner la calculadora científica en tres segundos claramente y nos va a dar lo mismo haciendo estos pasos y vamos a ver qué nos da si lo ponemos. Bueno, entonces, habiendo dicho todo eso, yo saco valores para A y para B, cualquiera, y me queda E alfa de X, suponganse que A vale 5, X más 3 E alfa de X, suponganse que B vale 3. Cuando llego a esta parte, tengo esto que es muy parecido a esto que está acá. Entonces, de alguna manera la forma de entenderlo es que esto tiene como una intersección no nula, con lo cual esta solución particular en principio no me satuiría. A ver si no te metes en la nota. No te metes en la nota. A ver, entonces, la respuesta es la respuesta de la ecuación o del ejercicio del parcial es como veo que un término está asociado a ese homogéneo, o sea, entre comillas, porque es una respuesta de parcial, está asociado, multiplico, bueno, y se le dejo para ustedes, para que entiendan, entre comillas, es el D del sistema homogéneo. No quiero ponerlo así porque si ponen el D y el sistema homogéneo hay que definir muchas cosas y no hace falta. como es coeficiente indeterminados, básicamente, fíjense que proponemos cosas mágicas y está bien la respuesta. No está mal. Entonces, como veo que un término está asociado a ese H, multiplico, como dijeron por aquí, por X. Entonces, si esto lo llamo Y de P, se confunde acá, porque esto lo toca derivar, Y de P en 0 Y de P en 1 va a ser igual acá, perdón, ahora lo mismo, va a ser igual a AX más B por XK E a la 3X a la 3X O sea, básicamente, en vez de proponer este, propongo lo mismo con X No sé por qué les cambió el lugar, me pregunten si les incomoda realmente en dos segundos Entonces, XK E a la alfa X por A por X más B Bueno, Ah, ok ¿Está bien? Entonces, el y particular de 1 va a ser igual a A por X al cuadrado más B por X por E a la 3X Ahora, te adelanto otra cosa, más allá de que es un aniquilador o un coeficiente determinado, cuentas para ecuaciones especiales van a tener que hacer cuentas, así que ejerciten, derivar, lo van a usar con el aniquilador como lo van a usar acá, ejerciten, reemplazar, ver cómo resolver una ecuación de manera medianamente rápida, porque eso facilita un montón. Entonces, en este particular, si esta es la particular, E, EGGG, acá lo podemos igualar a A X al cuadrado E a la 3X de acá, está bien, más B X E a la 3X cual es la idea, es que este y particular, que se llama como supra índice 1, Lo meta en mi ecuación De acá ¿Dónde está? De acá Una vez que lo meta Vamos a poner acá Vamos a poner Paso azul Porque yo lo puse con azul el otro Nada más que por eso Entonces La idea es, reemplazan ese IP Acá Lo agregan dos veces, le restan S de una vez Más S Y sin derivar Le igualan a 2XE a la 3X Sacan el valor de A y B Y con eso tienen la particular Y después encima cuando sacan El general La primera condición de Word, entonces el general también lo van a tener que derivar Y no va a ser la misma función que esta Conclusión, es un chino ¿Sí? Y encima No es el caso de que no hay que hacerlo, hay que hacerlo acá Lo que sí nos da la materia Es una manera de pensar las cosas Y manera de resolver las situaciones que tenemos Y en este caso Una manera de resolver esta función en particular O esta ecuación matemática Era llamar a esto FDX Esto es para facilitar cuentas ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo facilitar cuentas? Facilitar Bueno, con prácticas Como todo, ¿no? Lamentablemente es así ¿A qué se llama FDX? FDX es todo este término ¿Para qué? Porque yo voy a trabajar con eso ahora Para que me quede más sintetizado Por decirlo de alguna manera Ahora vas a ver por qué Fíjate una cosa Vamos a ver esto ¿Esto es un chino? Sí, es un chino Yo llamo Bueno Yo llamo FDX O si queremos GDX Lo mismo Para no confundir Si GDX es igual a AX al cuadrado Más B por X Y esta clase ya se transforma En una clase de análisis matemática Entonces GDX Derivado Recuerden que se pone así creo Con respecto a X Derivado a 2AX Más B GDX Dos veces derivado con respecto a X Es igual a 2A ¿Está bien? Entonces Con un poco de ojo De halcón Y en particular Derivado Acuérdense que el I de particular Era A por X Al cuadrado Más B por X E a la 3X Y esto de acá Yo lo llamé GDX Y esto que está acá Lo voy a poner GDX Si yo derivo El I particular Porque acuérdense Estoy en el paso azul Que el paso azul es Mete la particular acá Y sacate el término Que está dando vueltas Entonces fíjense que La Ecuación Vamos a escribirla Vamos a poner Siendo La ecuación La ecuación Yo la tengo Bueno Me voy a poner La vuelta En mi página Es igual A Sin X Y Perdón Dos veces derivado Menos 5Y Más 6Y Y volado A 2X E A la 3X Entonces Si yo meto Este I particular Acá Me queda Que I 2 veces derivado Del particular Menos 5 E E PPP Y yo evalúo la función Esto Esto no lo derivo Porque en realidad Sigo trabajando Con la parte de la izquierda Porque si Mucho Porque si Entonces Esto va a ser I derivado Dos veces por P Menos 5Y Más 6Y Igualado A 2X E A la 3X De hecho en realidad Está mal lo que Dije Porque O sea Está bien lo que dije Porque Esta es la ecuación Del enunciado O sea Que yo meta I particular A P Y lo rectángel En vez de I Es exactamente lo mismo O sea Que acá no rompía Matemáticamente Solamente Reemplacé En vez de una I General Y puse el I particular Pero no te falta Un derivado Sí Me falta un derivado Gracias Me falta acá Me falta acá Ahí está Entonces Acá es donde Venía la parte Que ustedes Podían ayudar Y decir Bueno I de particular Derivado Con respecto a X Es G de X Acuérdense La regla De las derivadas Por E a la 3X Más F de X G de X Yo acá con F Por eso Que me loco G de X Por la derivada De la segunda parte ¿No? Por 3E A la 3X ¿Está bien? O sea El primero derivado Por el segundo Sin derivado Más El primero Sin derivado Por el segundo Sin derivado Y esto Si lo quiero Dejar cómodo Es lo mismo Que yo haga G De derivado De X Más 3 G de X Todo esto Por E a la 3X Solamente Para dejarlo Ordenado De otra manera Bueno Falta uno más Y en particular Dos veces derivado Bueno La vida es linda Cuando No hay que hacer Estos ejercicios Pero bueno Cuando no toca hacerlo Se hace Yo por eso Lo escribí de esta manera Porque ahora nos queda La derivada Del primer término O sea La función G Que depende de X Entonces Va a quedar Dos veces derivada ¿No? X X Más 3G derivado Con respecto a X Estos de X Y estos de X Y estos de X Esta es la derivada Del primer término O sea Lo que hice acá Fue Derivar este de acá Por el segundo Sin derivar Más El segundo Y Por El Este derivado 3E De 3X Bueno Sí Es una risa Entonces Y en particular De 2 De X Y en el XX De X Tiene que ser igual A Acomodándolo Un poco Y viendo No sé Las cosas locas Que se pueden hacer Esto les queda algo Como F O ya De 9 F G De X X Dos veces derivado Más 6G De X Derivado Más 9 G De X Todo esto En función De X Y Por E A la 3X Creo que saque Factor común De X Y lo que estaba Adentro Lo fui sumando Por ejemplo Tengo 3 más 1, 4 Tenemos 1, 4 Y tiene que haber Algo por algún otro lado Que no puse El segundo derivado Claro Hasta acá En realidad Habría otro paso más Bueno Acá cuentas Cada uno Resuelve como quiere Claro Es como que Distribuiste el 3 De atrás ¿No? Sí Ahora le voy a hacer eso Entonces Ahora tengo P De XX Lo que he derivado Va a ser igual A G De X Dos veces derivado Más 3 G Derivado De X O sea Este término de acá Por E A la 3X Por un lado Y lo que hice fue Aplicar la distribución Más 3 G Derivado Con respecto a X O sea Me quedé el 3 para la izquierda El 3 para la derecha Y me queda Esto todo entre paréntesis Más 9 G De X Sin derivar Y todo esto por E a la 3X Y ahora sí Saco factor común E a la 3X Y tengo Fíjense acá Uno que está Dos veces derivado Entonces Va solito Tengo uno que está 3 más 3 es 6 Y tengo el otro que está 9 Solito Entonces Después de acomodar Todo esto un poco Y dejarlo más lindo Te queda que Y particular 2 veces derivado De X Con respecto a X Es igual A G 2 veces derivado De X X Con respecto a X Más 6 Más 6G De X 4X Más 9G De X Y todo esto Igualado O multiplicado Por E a 3X Bueno Acá Ocurre la magia Que uno dice ¿Cómo me voy a dar cuenta De esto en parcial? Es el día de que no lo sé Pero uno se puede dar cuenta Se da cuenta Finian Se siente un mostro Y si no Bueno Sale de otra manera También No es la única Entonces acá tengo G Volviendo a la ecuación ¿No? Tengo G Lo voy a poner así Porque si no 2.000 horas Más 6G Más 9G Todo esto Acuérdense que la ecuación Lo que escribo de la vuelta Era Y 2 veces derivado Menos 5Y' Más 6Y Igual a 2X Y a 3X Entonces tengo esto Menos Nada me falta el poder Por E a la 3X Acá Menos 5 por Y una vez derivado Que yo lo tengo acá Así que lo voy a poner Que es G derivado de X Más 9G De X Y todo esto va multiplicado Por E a la 3X No les esperen Más 6 por El Y particular Lo particular era G de X Por E a la 3X Y todo esto Igualado a Mi particular Mi respuesta Que me pidió Más Bueno Acá Si Ven algo Fíjense Tuqui 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 No No Me acercieron Y acá Fíjense A lo más Y no se fijan Nada más Acá Todos los términos D Agrupo Las F de X Y todo eso Y me queda Bueno Acá hay que hacer Uno Más De ningún lado Más Listo Entonces G 2X Derivado de X Ahora se me va a poner así Más 6 por acá Menos 5 Es 1 Más Nada No No hay nada 6 Menos 5 Acá me faltó algo Me parece 6 Menos 5 Ahora Donde le pifie Ah Está bien Está bien Perdón Me dio mal G De X De X Derivado Y El 6 Termino Independiente Este que está acá Este que está acá Que se me anula Vamos a ver Tengo un 9 Al principio No Esto es G de X Y después tengo Acá creo que lo que se viene a un lado Este está bien Acá es un 9 Es un 3 Chequen las cuentas Es un 3 Entonces Tengo 9 Menos 15 Es Menos 6 Más 6 Y cero Se me va Se me va Al G A la X Está bien Y esto es 2X Bueno Todo tiene un fin Todo tiene un final Último paso Es reemplazar Lo que era G de X A ver Acuérdense Que el 2 Ese derivado Era 2A El primero derivado Era 2AX Y Más B 2X más B Que después Esto cuando lo derivé Se me fue Y me quedó solo 2A Y esto lo igualo a 2X Entonces me queda Que 2A Más B Es igual a cero Y que 2A Es igual a 2 Que cuando termina X Entonces me queda Tuki A es igual a 1 Entonces B es igual a Menos 2 Una vez que obtengo Esos datos A igual a 1 B menos 2 Yo tengo mi Y general Y general Es C1 A la 2X Acuérdense que Este es el homogéneo En dos minutos Y ahora Fíjense Que es lo que les decía No les aparecen Los términos Estoy dando vueltas Porque ya los saqué Que son A y B Y esto me queda Básicamente Más X cuadrado Menos 2X Y todo esto E a la 3X Y esta es la solución General que cumple Ese paso en diferencia Entonces lo que le sumaste Es el resultado Del paso azul O sea Con C Reemplazado Por A y B Claro O sea Lo que hice fue Yo tenía la homogénea Tenía la particular Puedo reemplazar Esa particular Con los términos B y C Pero después Tengo que entender Una cuestión De que no puedo tener Tantas Constantes Entonces Busco A y B Y Lo reemplazo Con la misma particular Que la calculó antes Entonces Esto es la Ecuación diferencial General Para un Para un C1 Y un C2 Pertenecientes a las reales Fíjense que las condiciones Volan 2 Lo que les decía Imagínense Una pregunta Antes de reemplazar A y B En la ecuación general ¿Cómo te quedaría La ecuación general? Con las constantes Porque eso no termina de verlo Si pones la general Y te quedaría Esta Perdón O sea Pones esta que está acá A ver No sé Cómo te quedaría Fíjense Que está buena la pregunta Y acá pongo C1 C2 Pertenecite a las reales ¿No? Que esto es lo mismo Que un en general Que es igual a Dijimos C1 E a la 2X Más C2 E a la 3X Más X al cuadrado No, perdón Esa es la que tengo ahora Entonces más Y sería La tengo acá Más AX Al cuadrado Más B por X Por E A la 3X Y esta sería La otra respuesta Si querés Y después Usas el paso azul Para hallar A y B Igual ahí arriba Nos falta un 2 Para que lo Queda así ¿En dónde puede hallar? En X Ahora, fijate una cosa Paso 3 Listo Encontré el general 3 Posiciones de borde Me decía Me decía Y en 0 Cuando habla del Y en 0 Estamos hablando de la general Igual a la 1 Y derivado en 0 Igual a la menos 1 Ahora Supongas una cosa Yo tengo Un Y en 0 Igual a la 1 Y un Y derivado en 0 Igual a la 2 Menos 1 Uy Vamos a acomodarlo acá Entonces La cuestión es Si yo pongo Y en 0 O sea Donde dice X Pongo 0 ¿No? ¿Está bien? ¿Lo que digo? En el caso de abajo Con A y B Me queda La homogenea nada más Sí Ah, no ¿No te queda un 1? Ah, no Sí, sí Te queda 0 más 0 Por llegar a 3X Ah, no Entonces ahí ya te va Ya se te va Sí O sea que acá no me molesta Ahora Derivo Y una vez Al 0 Bueno Hay que hacer Derivada por derivada ¿No? Ahora Vamos a ver algo Me parece interesante Esto sería Vamos a poner 2 Estamos a poner 1 Y esta respuesta sería C1 C2 A Y B Todos los reales ¿Está bien? Entonces Y general 2 Si la derivo Si la derivo Y general 2 Derivada Me va a quedar No lo tengo Bueno Pero esto me debería quedar Tengo 2 C1 E a la 2X Más Eh Oye que chino Más 3 Ah capaz que No alcance Solo con esto 3X Este es el homogéneo ¿No? Derivado Eh Y a esto Le usamos el particular Derivado O sea yo tenía A Tendría que hacer una distributiva Tendría A X al cuadrado Por E3X La derivada del primero Que sería Eh A No Sería Sí No A2 AX Esto sería Más 2 A X Por el segundo Sin derivar Que es E a la 3X Terrible esto Estás dormido a la noche Y te mata Te aniquilas Te muestro Y esto es Eh Esto es Te vas a hacer Este por este Y después lo estoy derivando ¿No? O sea el primero Derivado Más el segundo Sin derivar Más El primero Sin derivar AX al cuadrado Por el segundo El segundo derivado ¿No? O sea sería 3E a la 3X Sería Bueno por acá 3E a la 3X Y me falta el término Distribuido con B Bueno B era Eh La derivada del primero Que te queda X E a la 3X X E a la 3X Que es Este por este Y lo derivo La primera Me queda eso Más La segunda Sin derivar Eh O sea te quedaría Más B X E Y creo que hay un 2 Ahí Eh 3 Creo que está bien Lo que estoy haciendo Eh A la 3X Eh Esto es la derivada del primero Por el segundo Sin derivar Más El primero Sin derivar Por la derivada del segundo Y esto está bien En principio Entonces si ahora A este Y general 2 Lo igualo en 0 Se me cancela Eh Este se me cancela Este se me cancela Eh No Ojo No Cualquier cosa Ah Ah si si Te lo pido en 0 Ok 0 Y este en 0 Entonces me quedaría El mismo sistema General 2 Eh O sea si yo partía De la base De que nunca buscaba A y B Y iba a encontrar Cuanto vale C1 y C2 ¿No? Porque Una vez que yo tengo Y derivado ¿No? O sea yo Lo que hice es A esto lo igual a 0 Que es lo que me pide O sea A este Lo igual a 0 O sea esto Y obtengo Lo igual a 1 Y obtengo C1 más C2 Miren esto Ya con esto terminamos C1 Más Eh Esto es 0 Cuando es 0 Te queda 1 Más Lo mismo C2 Con Y general 2 En 0 Eh A todo esto que está acá Eh 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 Igual a 1 Y el otro me queda Igualado a menos 1 Eh Este es Y derivado de G2 Igualado a menos 1 Esto es igual a 1 Y el otro te queda Si yo Reemplazo todo esto en 0 Te queda 12 1 Más 13 2 Igual a menos 1 Bueno 2 por 2 No acá saco C1 Y C2 Ahora cuando reemplace La cocción general ¿Qué onda con A y B? ¿Me siguieron? Yo un poco me perdí Perdón No No Es para perderse La radio china Fijate que Fijate que Vos me dijiste Vos me habías dicho Si en vez de poner esta que está acá Pones A y B ¿No? Entonces Ahora estamos resolviendo Condiciones de borde Cuando resolvemos condiciones de borde Es agarrar esta que está acá Según lo que me piden Eh ¿Cómo se dice esto? Trabajalo en 0 Igualalo a 1 Bueno Ese paso que está acá Es Este paso que está acá Ahora En la otra condición de borde Me dice es Agarrá a la general Derivala Que estamos hablando de esta ¿No? Agarrá a la general Derivala Que es lo que hicimos acá Eh ¿Dónde sale la palabra? Evaluála Evaluála en 0 Porque esto es Sí De x Y cuando lo evalúo en 0 Esta que es la que está acá De g en 0 2 derivado Igualarla a menos 1 Entonces ¿Hasta acá me seguiste? Sí Bien Entonces acá tenés Un sistema de dos ecuaciones Con dos importitas Acá según S2 ¿Está bien? Está bien Entonces Repasar según S2 Paso el S1 y S2 acá Que es lo que me piden Las condiciones de borde Y pero me queda B, I, X, A y B Para todos los reales Claro Tienes dos constantes más Tienes dos constantes más ¿Y la vas a poder resolver? Eso te diría que no A menos que apliques Dos condiciones de borde más Bueno Eso Es capaz Medio difícil ¿No? Pero Básicamente Es Vos tenés Cuatro variables Que hablamos antes Tenés dos condiciones de borde Entonces Supongamos que esto es un Me sale llevarlo Lo que entiendo yo Supongamos que esto es una estructura Y la estamos Restringiendo en dos bordes O sea Un borde la agarro Como física Un cuerpo rígido Ahí está Un cuerpo rígido Tengo un cuerpo rígido Que es una barrita La levanto de un lado La levanto del otro Que son Las condiciones de borde Según S2 Pero me siguen quedando Variables A y B Que en principio Para esas condiciones de borde No son suficientes Como que la Como que La barrita rígida De física En realidad Como que sigue Sigue comportándose Como quiere ¿No? O sea Sigo teniendo dos términos A y B Que me van a hacer variar La barrita O lo que sea Lo que yo estoy buscando Entonces Esa es una manera de ver Que si yo tengo Una ecuación Diferencial general Con cuatro términos Y dos condiciones de borde Nada más No estaría resolviendo Del todo la ecuación diferencial Porque voy a seguir teniendo Dos condiciones de borde Libres por la vida O sea Acá me quedan A y B Para todo real Si yo lo hago de esta manera Con solo dos constantes Un C1 Un C2 Y me da un valor Sin nada que diga A y B Para frases reales O sea Sin más condiciones de borde ¿Se entiende? O sea Si hago Ig2 Como lo agarré De la particular Lo derivo La aplico Condiciones de borde Y me sigue quedando Un A y B Lo que yo hice En el paso azul Es sacar ese A y B Para que mi Ig1 Ahora Cuando le aplique Las condiciones de borde Va a estar definida Claro Eso sí Pero En el otro caso Que te faltan condiciones de borde ¿Qué hacés? Yo lo tomo mal Porque Me estás poniendo una respuesta Con condiciones de borde Que en realidad Tenés dos términos Que siguen variando Sí Pero el profe Te dio la condición de borde ¿Vos qué hacés? Bueno Preguntaría En todo caso O sea Yo preguntaría al profe Un más forma y la otra Y en vez de despejar A y B Le voy a dejar una respuesta general Con A y B Me interesa la respuesta del profesor Porque sinceramente No la sé Yo si soy corrector Lo pienso de esta manera Físicamente Le encuentro un sentido físico A esta ecuación Diferencial Pero es verdad Que si el enunciado No te termina de aclarar No tenés por qué Imaginar Ni imaginarte En un sentido físico No estás rompiendo nada Básicamente Entonces Yo preguntaría No pierdo nada Preguntaría De la forma 2 Con i, g, 2 Dejando variables A y B Sin buscar Encontré una solución general Que depende también De A y B Ahora Si a mi particular Le saco los términos A y B Que los calculé acá Cuando aplico Las condiciones de borde Para mi general Fíjense que queda esto O sea Haciendo cuentas Ya está Basta de cuentas Y general 1 De x Va a ser igual A 2 E A la 2x Más E A la 3x Por x al cuadrado Menos 2x Menos 1 Entonces Esto te quedaba Si vos aplicabas Ahí ve Ya definidos ¿Está bien? Ah, con los A y B Anteriores Bueno, sí Ahí te quedaría Claro Pero Con los A y B anteriores Porque los calculaste acá Entonces Estarías para lograr Calcularlo de esta manera Sin calcular el A y B Y tenés dos variables libres Para el profe Y De otra manera es Buscar A y B Puedes hacer la misma cuenta Puedes hacer la misma cuenta Desde acá Y después ya tenés A y B Entonces Es lo mismo que Este resultado de acá Que te daba No sé cuánto te daba Por acá Por acá van un A y un B Dando vueltas Los iguales a un Y te debería dar la misma Pero para mí Es otro tipo de respuesta Por acá Es Para todo x Perteneciente al intervalo y Y ya está Para el otro Si vos tenías un A y B Le agregas una condición más A y B Perteneciente al intervalo ¿Está bien? Para mí no es lo mismo Claramente no es lo mismo Porque tenés dos variables más Y no Pero O sea Si yo te lo pido en el ejercicio Y vos viniste haciendo el ejercicio Como nos enseñaste Si ya tenés A y B Usa esos A y B Y listo Y podés poner A y B Y listo Ahora Está bueno lo que proponés Busco la particular Dejo A y B libres Y la entrego al profesor Y G2 Con A y B Perteneciente a los reales Tarea para lograr Figuarte si está bien o no Yo Lo tomaría como mal Habría que buscar Una justificación más De cátedra quizás De las que te puedo dar yo Claro Pero lo que sí te puedo asegurar Es que vas a tener A y B Perteneciente a los reales Variables en tu ecuación Está bien ¿Está bien? Sí, sí El resto Entendió más o menos Hoy fue duro Pero O sea Fíjense que Ecuaciones diferenciales Una parte matemática Una parte que tienen que derivar Y todo eso Pero no es más que Mecánico O sea Tengo esto Propongo esto Encima está avalado Es como que Las condiciones de borde Perdón Lo que nosotros elegimos Ya hay un método Que te dice Vos Seleccionaste esta Posible solución Para la tocación diferencial Y funciona Entonces Ya alguien que pensó Todo esto Y buscó Distintas soluciones Posibles para esta cosa Es como un mecánico Es como seleccionar Lo que esa persona Te dijo y listo Está bien O sea No hay muchas más vueltas Después el otro método Es el inquilador Que es buscar Las raíces del polinomio Que veo que más o menos Todos lo entienden No sé si perdería Más tiempo Para eso todavía Pero Bueno Esa es una manera Yo soy partidario De ecuaciones De coeficientes indeterminados Para ecuaciones diferenciales De grado 2 Y si me toma grado 3 Bueno Hago El inquilador Es sacar las raíces En el polinomio Derivar Y buscar las condiciones de borde Como ustedes ya saben ¿No? Entonces tengo Una función de grado 3 Lo que hago es Me da en el inquilador Algo que tiene 5 raíces Busco las 5 raíces Busco el homogéneo Como ya saben Que les pongo Cada una de las raíces Como E A la no sé cuánto ¿Está bien? Y después No sé dónde Y después Buscan las condiciones de borde De la particular ¿Se ha desparecido? No sé yo A PHN Está bien Sí A mí Hay algo que no me quedó claro ¿Cómo fue que sacaste A y B? Tipo de esa ecuación Yo llegué Yo conseguí acá ¿Dónde está? No, me parece que te pasaste Me pasé, ¿no? Este método No, vas a cambiar Yo acá elegí Que esta era mi particular Esta ¿Está bien? Sí Bueno Fíjate una cosa Si yo a mi particular Se la sumaba Directamente al general Que es este que está acá Me quedaba Esto que está acá Debería Claro Y después Cusé condiciones de borde Y saqué Que me quedaban Ahí veo variable Otra manera Es Como es una solución particular Igualate Este término que está acá Replázalo En tu ecuación original Del problema Que sería Esta que está acá Que es la que te había enunciado O sea Reemplazar ¿Cómo se llama? Reemplazar La ecuación Ahí De Idp Que es la que está acá arriba O sea Idp Métela acá Métela acá Derivada, ¿no? Por supuesto Y métela acá Y encontrás A y B O sea, evaluás la misma ecuación Pero con idp Buscando derivadas Claro Claro, sí, sí Pero Me parece Tipo Tira una más Tipo Dobla una hoja más Que hay una igualdad Que no entendí Cómo es que la hiciste Que hiciste como Acá En la parte de arriba A la derecha No entendí Cómo fue que hiciste Que 2A más B Es igual a 0 2A es igual a 2 Ah, claro No, acá es porque Separé término independiente Esto es Término independiente Lo que no tiene X Y lo que tiene X Lo puse con todo lo que tiene X Ah, listo Entonces de esa manera Sacaré Ahí ves Me da un sistema de observación Ah, listo Ya está No tengo mucho más Para agregarles Básicamente Todo tipo de ecuaciones Diferencias de grado 2 Se resuelven así Y esto nos conviene Tipo ecuaciones diferenciales En un parcial Nos conviene Arrancarlo Al principio O al final Ah, y no sé Como vos decidas ¿Por qué lo decís por las cuentas? Claro Porque lo largo Eh Y eso depende De tu criterio O sea, yo del parcial Siempre hago la que me parece Y la lección Primero la que estima Seguro, ¿sí? Resuelvo la que estoy seguro Ahora Hay casos y casos Si sé que Esta cosa diferencial Me va a llevar Una hora Bueno Intento hacer las otras Que sí ya sé Y no son tan largas Pero esta claramente Es de las tres Que tengo que entregar Para probar Si yo las sé Capaz que la dejo Última Ponele Yo en lo particular Lo que hago es Agarro el parcial Lo miro Depende de la materia ¿No? Hay un Algebra te da Tres horas Y lo miraría Unos cinco minutitos Por lo menos Por reloj Simplemente por reloj Miré un paso Miré otro De hecho Yo lo que hago es Llevo las hojas Para el parcial Y llevo borrador En el borrador Empiezo a escribir Cómo empezar Un ejercicio Cuando veo que Tiene luz verde Y digo Bueno, esto Pues así Lo dejo En el borrador Y me pongo a hacer otro En otro borrador Y después Cuando paso Todo limpio Me fijo Si lo que hice En el borrador Está mal Que es un Doble riesgo Porque capaz Que dejaste En el borrador Una parte Y dijiste Esto se sigue Después Cuando lo seguiste Después fue un quilombo Pero bueno Parte del riesgo La realidad es que Si sabes De los temas De una forma O de la otra Tendrías que llegar Con tiempo No habría De tu tía De no No lleguen Por tiempo En teoría Puedes tener ejercicios Como este Largos Que te hacen Más difícil Pero por tiempo Deberías Poder llegar No es que te van A tomar una ocasión Diferencial Que estés Diez carillas Resolviendo Y todavía no llegues No, pero por ahí Viste que muchas veces Va, eso a mí me pasa Que intento explicar Más o menos No paso a paso Pero Pero tardo más En hacer anotaciones Al costado Para que no parezca Que sale de la galera Tardo más en eso Que en el ejercicio En sí Por ahí Y pero Claro Y pero regular Un toque O sea No te testas Por 15 minutos Buscando Por ejemplo Había una que Había una demostración Hay una demostración Hay una demostración Que decía Que si F de X F de S Es su Perdón Decía que si S Es su espacio Vectorial Entonces F de S Es su espacio Vectorial Esta es una demostración La pedía Y para el paso 1 Vos para todo Su espacio Vectorial Sabés que 1 El 0 Pertenece a S 2 Para todo elemento Y X Y pertenece a S X Para todo el mundo ¿No? X más Y Pertenece a S Y el 3 Te decía que Una escalada cualquiera Por X O sea Para todo Escalada Para todo X Alfa por X Tiene que Pertenece a S Bueno Entonces Para hacer la primera Vos lo que decías Era Si 0 Pertenece a S Esto lo igualabas No me acuerdo bien Como era la demostración La cuestión es que En un momento tenías que hacer esto F O sea Vos decías No acuerdo Era muy fácil Pero ahora En un momento tenés que llegar a que F de 0 Iba a ser igual O sea F de 0 de B Y vas a ver F de 0 de W Porque le pedías que sea un subespacio Y que este pertenece a K Y que se yo Entonces Esto que está acá Que es igual a 0 ¿No? F de 0 Todo 0 Transforma en F Es una propiedad Un camino es poner Propiedad Propiedad de que F de 0 Es igual a 0 ¿No? Para todo Bueno, no, sí Otra manera era decir Mirá F del 0 vectorial Es lo mismo que F Del 0 escalar Por el 0 vectorial Y esto lo mismo que decir Que el escalar Acá especificabas Para todo No, ahí no especificabas Bueno, acá se especificaba Con algo No me acuerdo Y sacabas el escalar Para afuera Porque esto es una TL Entonces decías 0 escalar El tiempo Y tienen que dar El tiempo y tienen que dar No, aparte Sí, es que No, no sé Por ahí no me doy cuenta A veces Si estoy justificando Alguna boludez Que nada que ver Y ahí pierdo Un toque de tiempo Preguntaron si es con Carpeta abierta Al parcial Esto si quieren Lo charlamos Seguimos con un poco De producto interno Y después charlamos Porque si es con Carpeta abierta Están todas las propiedades O sea Propiedad Pepito Estaba en clase Ya está Es una propiedad que me diste A menos que vengan Y te digan Todas las propiedades Que uses Y picalas adecuadamente Bueno Otra cuestión Pero si tienes Todas las propiedades Por propiedad Transformación lineal Chao Por propiedad De independencia lineal Chao Por propiedad De tal Chao Lo que sí Por ejemplo Lo de Agarras una ecuación Diferencial homogénea Agarro de R Es un resultado De R1 R2 Y ya está Ahí se hace Una aclaración chica O sea Que tenga sentido Que usaste una propiedad Esa es la cuestión Bueno Esto es ecuaciones diferenciales Bueno Bien Más grado Están en el guilador Que es Básicamente Buscar las raíces Es muy parecido Vamos a llegar más Pero es básicamente Muy parecido No No hay más De ecuaciones diferenciales En esta asignatura Es todo lo que podemos ver O sea Nada Para mí Una ecuación diferencial Es casi que un punto Medio regalado O lo era Si te aguardas bien Qué proponer Sí Eso dicen todos Los que ya la dieron Es verdad Pero Yo me preguntaría Si es con carpeta Abierta O no Porque si es con carpeta Abierta Y ecuación diferencial Propones así Pepito Chao Es un punk Bueno Vemos un ratitín Chiquito Producto interno Aunque sea Una intro O algo O ya están todos Nos queda un ratito Todavía Vamos a ver Aunque sea Lo básico Aunque sea 100 minutitos Bueno Vamos a hablar Algo Introducción Ya vieron Así que vamos a hacerlo Más dinámico ¿No? ¿Los trintonas ¿Dónde vieron? ¿O qué fue el último Que vieron? A mí no me llegaron a dar ¿Dónde te llegaron a dar? No Bueno, ¿el resto? Empieza Empezaría en el miércoles Creo que a nadie le llegaron a dar A la de Greenberg Capaz Pasa que el miércoles A mí sí Vieron bastante ya Encima Estoy con La profesora Se llama Mónica Orecki Orecki Algo así Ah, mirá Sí Pero Me parece que Nos dieron O sea No es que todavía Llegamos a hacer Vases ortogonales Y todo eso Pero nos dieron bastante Ya estamos por Ya hicimos Todos los preliminares De la guía Nos las hace leer Y conversarla ahí Hicimos el ejercicio 7 o 8 Creo de Ah, bueno Va bastante bien Bueno, miremos Es un tema medio Es un tema medio Extraño, la verdad Porque La última clase Nos dijeron que La ortogonalidad Depende del producto interno Y no del No en sí Del ángulo, digamos Totalmente Eso es lo más De loco de todo Lo que te dije Hablamos O sea Hablamos una cosa Hablemos si quieren Para los que vos ya viste Un precacito muy rápido No tan la cosa tortuga Y para los que No lo vieron Como un Lo atajan Cuando lo ven ¿No? Ya saben más o menos Lo que están hablando Me parece lo más Razonable para Todos Y todas A veces Por ejemplo Pero Un 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 Bueno Vamos a una Introducción Producto interno Lo primero que quiero decir Es Me encantó como te lo definieron Porque es así O sea Code Lo primero Para mí Es Delirar un poco Ver qué estamos estudiando Y todo eso Y después Bueno No es No es No es No es No es Pero Pero Producción interna Es Básicamente Nos dan Una forma De Cómo Interactúan Vectorialmente Vectorialmente Perdón Sí Vectorialmente Vectores Si quieren verlo de una manera O mejor dicho Vamos a ver Más específico X Perteneciente a un espacio B Antes vimos Cómo sumarlos O sea Antes teníamos Por ejemplo Que 5X Nos habían dicho Que este Remocábamos 5 por X Porque nos definían Para todo B Perteneciente A los vectores Para todo Alfa Perteneciente a los reales Y nos decían Cómo interactuar El externo O interno Y qué hacían entre ellos Bueno La cuestión es Cómo funcionan Cuando aplico Producto interno Todos hacemos Producto interno Lo conocemos De un lado Está bien O sea El nombre Viene de Los que No lo conocemos O sea ¿Cuál es? Les pregunto El producto interno De dos vectores ortogonales Él lo tiene que saber De un lado De análisis De física Del CEC En la secundaria Yo lo sé Si vos tenés Un vector B Y un vector W Y esto es ortogonal ¿No? Entonces Nosotros sabemos En matemática Que Aquí tenemos Versor Versor B Producto vectorial Por W Esto nos da B W Bueno En realidad Tendríamos Mucha bola Esto sería Si esto es X Esto es Y Al revés ¿No? Esto es X Esto es X Esto es U Esto es Y esto es B Si yo hago Ahora cambio U U U Producto vectorial Vamos a escribirlo Como lo sabemos escribir U Producto vectorial B No sé Qué tan Duchos Están con esto Pero esto era IJK Y tenemos Un componente acá 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 Hacíamos el producto vectorial Nos daba que I por J Nos terminaba dando K J por K Nos terminaba dando I Y K por I Nos terminaba dando J Esto Está acá Es para Terna Derecha Sería saliente En este caso Sí Perfecto Entonces Veré Esto es Producto Vectorial Entonces Fíjense que U por B Como me dijeron por ahí Es un vector W Que es saliente para allá Agarro la mano Pongo Mis dedos estirados en U Los tiro para B De ser un vector para afuera de la pantalla Que le voy a llamar W Estamos todos de acuerdo Esto es producto literal Ahora Ahora El producto interno Es un El producto interno Es una Es un escalar Esto creo que se ve en física Si alguien me puede corregir Esto es un escalar Y esto Es un vector O en análisis Pero en algún lado se ve No se ve solamente acá Entonces Un producto interno Me da un escalar Un producto vectorial Me da un vector Así como Suena de tono Entonces El CBC El producto Era producto escalar Producto escalar Producto interno Es lo mismo que producto escalar Exactamente Entonces Si yo hago Versor B Por Versor U Escalar ¿Cuánto es esto? Cero ¿Alguno que se acuerde? Cero Excelente Me encantó Bueno ¿Qué pasa si te digo Nos va a dar una forma De cómo interactúan X Vamos a ponerlo en la nomenclatura Y vamos a llamar Un interactúan U Y B Perteneciente a los escalares Son un producto interno Y lo ponen así Se designa así O sea Esto es básicamente lo mismo Que ponen esto que está acá Esto sería igual a Producto interno Entre B Con U ¿Está bien? Es justamente eso ¿Aquí estamos todos de acuerdo? No hay nada de rato Bueno ¿Qué pasa Si yo te digo Como la guía Es básicamente Variar el producto interno O estudiarlo más a fondo Que esto Que ya sabemos El CDC Es ¿Qué pasa si La ortogonalidad O sea U por B No vale 90 grados Cuando nosotros Hablamos de ortogonalidad Hablamos de Que el producto Interno es cero Si yo te digo Que el producto interno No es cero Entonces no es ortogonal Entonces el producto interno Lo que puedo hacer Es una forma De tener U y B Según producto interno Esto Y puede Hacer cosas luego Vamos a hacerlo así A mí me habían dado Un ejemplo Que Con ámbulos Porque si no Para esto A mí me habían dado Un ejemplo Que me gustó mucho Que vos tenés Por ejemplo En X2 Como lo conocemos todos R2 Era un YX ¿No? Y vos tenías un vector Que se yo Por acá Y tenías uno por acá Y sabías que este era Perpendicular Si esto es U y esto es B Esto es perpendicular U con B Es igual a C Está todo bien Ahora Yéndonos un poco a Estamos a dejarlo acá Terna derecha Y J No Mejor dicho Vamos a dejarlo ahí Lo vamos a Deliriar un poco Y vamos a meter Cuestiones que Para que Que todo esto Que hacemos Por lo menos Tenga sentido ¿Qué pasa si En vez de trabajar Con las leyes físicas Euclidianas Son las que están acá Trabajamos con las leyes físicas Euclidianas Para los que incursaron Medios Saben que Cuando un espacio No es euclidiano Medios que no valían Un montón de cosas De los axiomas geométricos No sé si han incursado Medios acá Pero te dicen Los axiomas geométricos Son Uno De dos puntos cualquiera Define una recta Dos Un producto de la meta Agrado Todo eso ¿No? Pero te aclaran No euclidiano ¿Qué pasa si Para una dimensión No euclidiana Por ejemplo Vamos a suponer Un miperboloide Creo que esto es Un miperboloide De las hojas Vamos a ver los nombres Entonces el mismo Vamos a ver Que esto es un triangulito Tenemos el mismo triangulito Vamos a llamarlo Perdón Vamos a llamarlo Sigma Y tenemos El mismo triangulito Sigma Pero deformado Porque acá Te cambia No sé No sé La constante La gravedad Porque es un agujero negro Que se yo Cualquier Paloqueada que quiera Entonces Este triángulo Vas a estar deformado Y lo que antes valía 90 grados Ahora no lo vale Si yo defino Un producto interno Para un agujero negro Es muy Perdón Es muy Pero para mí Se entiende más Por un agujero negro Tal que B por U Se igual a cero Con El tita Entre U Entre B Y U Igual a 120 grados Eso es lo que vos te dijeron Que Las cosas de 90 grados Pueden ser Tienen un cero Porque fíjate Yo con Esto que está acá Si B Y U Forman Gamma Igual a 90 grados Producto interno Entre U Y B Es lo mismo Es distinto de cero Porque Vale cero Cuando vale 120 grados O sea Te cambio Las reglas de juego Preguntando De cómo interactúan Dos vectores entre cero Entonces Yo no sé Para qué puede ser útil Lo personal No Todavía no No entendí Creo que para Los que es Los que escuché Creo que esto es útil Cuando tenemos El fluido De un líquido Que interactúa Medio raro ¿Por qué? Porque el fluido Del líquido Ponele que Tenga mucha densidad O tenga densidad variable Bueno Esas cosas raras De un fluido Líquido Que son incomprensibles Y Bueno Ahí no quiero meter tantos Porque no sé tantos La verdad Pero que Para ciertos Ciertos diferenciales Ahora sé que si vos tenías Un diferencial de S Que era esto que está acá Para ciertos diferenciales Esta magnitud Es constante Para un fluido No ideal O lo que sea Esto que está acá No es constante Y me quedaba Un coso medio ahí De S prima Y esto No constante Con respecto A una variable de tiempo ¿No? O sea En una variable de tiempo El de S es igual Es constante Y una variable de tiempo Prima El de S no es constante Entonces si yo De alguna manera Con producto interno Trabajo con esto Y digo que bueno Para cierto fluido En un cierto Periodo de tiempo T Que lo acoto Va a ser constante Básicamente digo Para U y B Con 120 grados Es cero Es un poco Como me explicaron a mí No tanto Pero de alguna manera Por lo menos Compararse Con cuando te explican Por ejemplo Espacio vectorial Que te dicen Que tiene su propia regla El producto interno Lo mismo O sea Puede ser Pasa que El producto interno Es como Intrínseco A cada Espacio vectorial Y claro Lo podrías pensar Como que el producto interno De alguna manera Te modifica el espacio vectorial Seguramente O sea Si Cada espacio vectorial Tiene su producto interno Lo que nos ocurre En esta materia Cuando ve en el final Es que Hay determinados ejercicios Que se pueden resolver Con un producto interno Pero no lo puedo aplicar Porque a mí no me dicen Como es el producto interno O sea En principio puedo estar Hablando de un agujero negro Y tengo que buscar Una forma de resolverlo Con otras cosas Pero no sé Que funciona Dentro de un agujero negro De un agujero negro Porque me gusta La astronomía Y siempre hay cosas Playeras En un agujero negro Pero básicamente Es eso O sea Para un determinado Producto interno Varían determinadas cosas Si yo no sé Cómo varía el producto interno No puedo hacer Cómo varían determinadas cosas No estoy hablando De producto escalar Todo es producto escalar Pero lo que no entiendo Es que poner el finota Dicen qué producto interno tomar Qué tomas El canónico O el que te digan Bueno Para la guía 4 y 5 Te dan por default Usar el producto interno canónico Así te lo dicen De entrada Como que ya Una vez que vos Pasaste de ser Un ignorante Del producto interno Vas a ver Lo que es el producto interno Arranca la guía 4 Y te dicen Usar el producto interno canónico Vale todo Para toda la guía Para lo que está Anterior a la guía Fíjate que el concepto Del producto interno Nunca te lo dieron Vos buscaste Cuando dos vectores En el EI Sin saber cómo Cómo funciona el producto interno O sea Puede ser un parcial Un ejercicio Que vos lo resolvás Sin saber Cómo es el producto interno Básicamente O puede ser Que te digan Para el producto interno canónico ¿Cuál es el canónico? El canónico Bueno hay ciertas Está todo Eso son otras propiedades Que no se las voy a dar Porque se las van a ustedes Van a copiar 25 veces Lo mismo Pero hay una tira De propiedades Que dice Bueno Para el producto interno canónico X por Y Es así Para el producto interno Canónico de matrices Por ejemplo El producto interno canónico De una matriz De A por B Es la traza De la matriz Transpuesta por B Lo van a ver todo en clase O sea no sé si tiene mucho sentido Darles propiedades Y todo eso Pero yo digo Producto interno canónico Para R Perteneciente a los reales Para A B Perteneciente a los reales De N por N Es A Producto interno B Y es igual a La traza De A Transpuesta Por B ¿Y qué es? Un número Siempre es un número Una traza Un número Y esto N por N Así que vale para esto Por ejemplo Después Hay un ejercicio de la guía ¿Dónde está esto? A ver Acá Queda 2 A ver si lo tengo acá Ahí es inintendible La verdad Hicimos algunos ejercicios Pero Ahí hay un interno No, es que no No, ojo No, no te da miedo Porque Producto interno Es bastante ameno Es muy importante Eso sí La guía 3 Para mí es la más importante De cada No sé si de principio a fin Pero que la entiendo Qué bajón Y porque te entran Dos en el parcial Probablemente de la guía 3 Y más allá de eso Sirve para las próximas guías Esto no Esto es súper teórico Repasar la definición Del punto interno Bueno Este Por ejemplo X por Y Es Y Transpuesta Por G por X Y G Pertenece a todo esto Que está acá Entonces Si vos Tienen que pedir algo acá Me parece Verificar Ah, no Acá te voy a verificar Esto es teórico Bueno, esto se puede hacer Yo no tengo hecho esto Pero A ver Yo quería algo práctico Bastante teórica Pero acá te dice Por ejemplo Bueno, a veces propiedades Qué sé yo O sea, si O te ponen así La norma de U En realidad Para nosotros es U por U Deberíamos verlo así En vez de norma de U U por U U por U es 1 O sea, es un Vector unitario ¿No? Es un vector unitario Después van a ver que Puedes armar Determinadas bases Con vectores unitarios Vamos a llamar Bases ortonormales Y determinadas bases Con productos Con vectores Que son perpendiculares Para el producto interno Y vamos a llamar Bases Orto Ortogonales Por eso acá Se empiezan a hablar De bases Porque después En la idea 4 5 Benbon Bog Ya van a ver No sean ansiosos De hecho eso se ve acá En el producto interno Bog y Bog Pero básicamente Lo que quería decir Es que vos te definen Un producto interno Por ejemplo acá Y te vienen Ayer una cuenta Es básicamente lo mismo Ahora es muy Es muy metódico Y decir bueno Acá te piden hallar La materia de producto interno O sea básicamente Es como funciona La transformación lineal Si lo pensamos En la transformación lineal Pero a ver Si encuentro alguno Un poquito Ahí voy a dejar Pausa Como para Aforar todos estos temas ¿No? Esto es la definición Bueno tiene que haber propiedades Hay que ver la identidad Para lograr En el producto interno Tiene muchas propiedades Por ejemplo el 3.7 Vamos a hacer el 3.7 Y con eso cerramos Queda algo Un poquito Vamos a plantar la emoción 3.7 Este me gusta Mirá Entonces Ya con lo que les dije Sin saber muchas más propiedades Nosotros podemos saber Que Esto es 3.7 ¿Qué dice? Esto es R3 Con Producto interno Definido Que es lo que les comentaba Como X Producto interno con Y Te da Y transpuesto Por Una matriz Una matriz que llama 2 Menos 2 0 Y es 3 por 1 Fíjense Este Multiplio con este Tiene sentido Geográficamente lo puedo hacer Este Multiplio con este Tiene sentido Y que me da 1 por 1 ¿Qué es Una matriz de 1 por 1? Un escalar Entonces esto me termina dando Un escalar ¿Está bien? Entonces acá simplemente Te dice Sea S1 Que son los X Que pertenecen a R3 Tales que X1 más X2 más X3 Es igual a 0 Y S2 es igual a X pertenecidos reales Tales que X1 menos X3 Es igual a 0 Y dice Hallar las matrices Con respecto a la base canónica De las proyecciones autonómicas de R3 Bueno Acá ahí tiene que ver El concepto de ortogonalidad Pero básicamente Yo puedo trabajar con Con un producto interno Determinado Y decir que Dos víctores ortogonales Son ortogonales Si, solo, si El producto interno es 0 Entonces Ortogonales Si, solo, si E, I Son ortogonales Si, solo, si B con I Te hace ¿Está bien? Bueno Entonces Habiendo dicho eso Yo podría por ejemplo El enunciado repito Te dice Hallar las matrices Con respecto a la base canónica Las formaciones lineales De las proyecciones Ortogonales de R3 Sobre S1 Bueno te dice S1 complemento Y S2 Complemento Que Es S1 Complemento Bueno Definición Si B Vamos a ponerle S Pertenece A S1 Respuesto Entonces S Producto interno Con todo B Con B Perteneciendo a S Va a ser igual a 0 Es lo que te dice Son ortogonales Esa es la definición Del complemento Ortogonal O sea Básicamente es Con Un determinado Un determinado Producto interno Que te lo dan Sabes que tiene que ser 0 Entonces te dice Básicamente ¿Cuál es Cual es S1 Complemento O te dice Por ejemplo Bueno Acá hay un poquito más De teoría Y qué sé yo Pero tendrían que hallar Por ejemplo Vamos a saltear un poco La teoría Y sacar S1 Ortogonal Lo voy a llamar S Y S1 Lo voy a llamar como Esto que está acá Que esto es igual al generado Del Menos 1 1, 0 Menos 1, 0, 1 Ahora las cuentas Entonces S Ortenece A S Ortogonal Si Y solo si S Que lo tengo interno Como vamos a llamar acá T1 T2 Si S con T1 Te digo a la 0 ¿Cómo calculo esto? Bueno mirá Agarra acá S El primero Ponerlo al último Entonces Si yo S Lo llamo como Un general Porque es lo que quiero ABC Pero bueno El S Según mi producto interno Me iba a último Lo tomo con A B C En medio Pongo la matriz que es dato 2, menos 2, 0 Menos 2, 5, 4 2, menos 2, 0 Menos 2, 5, 4 0, 4, 6 Y adelante Pone el T Pero traspuesto El T Es El T1 Lo definí como Menos 1, 1, 0 Entonces traspuesto Lo definí al revés Como una fila Y es Menos 1, 1, 0 Esta cuenta Está chiqueada Se puede hacer No hay problemas Si le da problemas Pasar cuentas Alarma Código rojo Nos fuimos a la mierda Bueno Esto le da Que S A Es igual a Por ejemplo 7 cuartos S B Perdón Que A Es igual a 7 cuartos De B Más C ¿Cómo saqué esto? Y está igualado a 0 Así que espejo A en función de B y C Estamos trabajando Con genérico Bueno Y S Pertenece A S Ortogonal Si Hizo lo así También Esto es 1 Esto es 2 Se tienen que cumplir las 2 S con T2 Me termina dando 0 Entonces Esto es lo mismo que yo hago T2 es Menos 1 Menos 1, 0, 1 Bueno Acá me confundí cuentas Otra cosa Hay una propiedad Pluta interna Que S con T Es igual a T con S A ver si me estoy diciendo más La propiedad Esto es Esta es la segunda propiedad Propiedad 2 Para todo S T Perteneciente No, perdón Es 3 Bueno, varía 3 Perteneciente a B Pasa esto Solita Desprodigio Bueno, entonces Lo mismo que haga Yo lo voy a hacer Un punto Pero porque yo lo tengo De hecho de otra forma Pero es exactamente lo mismo No me pregunto Por qué le hice de otra forma Estaba evitando Estaba aburrido No sé Pero yo hice T2 Con S Se igual a 0 Y esto es igual a Ahora El segundo Pasa a ser primero Después ya vemos que es lo mismo Y te queda A B C Por la misma matriz Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 5 4 0 4 6 Por el vector S Ahora lo pongo como columna Menos 1 0 1 Esta cuenta da No tiene problema Que se yo Y te queda que C es igual a 1 C es igual a 1 tercio De A Menos B Bueno Para todo S Tal que S Es igual a A B C Si S Pertenece a S Ortogonal 1 1 A chequear S es igual Y hacen la cuenta ¿No? O mejor dicho Vamos a poner acá S ortogonal Es igual Al Generado Del 9 8 1 5 Chequeamos Bueno Fíjense Que con un producto interno Con un producto interno Como está definido acá Yo puedo generar Un espacio Complemento De este que está acá Pregunta Con ese producto interno Y como está dado Y qué sé yo Si no Me pregunté es redundante Pero Entiendan que No varía Según el ángulo O sea No dice Que ese producto interno Organónico De esto No es producto interno Organónico Si no es producto interno Organónico No vale que 90 grados Igual a 0 O sea Que esto Andás a ver Cuánto vale el ángulo Entre dos vectores ¿Está bien? Y eso se puede sacar Se llama norma inducida O Ángulo inducido Por dos vectores O sea Porque depende De cómo se los den Vale que X por Y Vale O X y Tienen 80 grados de diferencia Y sobre todo Interno a 0 Pero depende De todas las condiciones Que ustedes Bueno ¿Se entiende Más o menos esto? O sea Lo tienen que ver Tienen que ver Las propiedades Tienen que masticarlo Pero básicamente Es eso Cómo son las reglas Del juego Básicamente Y después Es más difícil Menos difícil Según cómo lo vean Y todo eso ¿No? Bueno Si no hay más dudas Yo dejo de grabar A mí me dejó Una duda De pronto interno O algo que vimos antes No 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 Buenísimo Bueno Yo entiendo que nadie Tiene dudas Vamos a Eh No me dejó de grabar Sí, bis Sí, bis Tienes